1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5. Buenas tardes. Vamos a iniciar. Excelente. Ya, ya, ya. Sí, adelante. Sí, todo tuyo. Pues, muchísimas gracias por conectarse nuevamente. Estamos en el Debian Day 2021. Esto que tradicionalmente organiza el rancho electrónico, pero ahora empleando la infraestructura del buen neto de Sandino y los controles del señor Kraken. Aplausos para todos. Como saben, debemos hacer las primeras distribuciones de Linux. Y hoy, hoy, en algunas horas, está a punto de lanzarse la versión número 11, Bull Ace. Vamos, nada más hay que tener paciencia, porque ya sabemos cómo sale esto. Estará listo cuando esté listo. Ya sabemos cómo. También le recordamos que esto es parte de los proyectos que se impulsan en el rancho electrónico, su Hacker Space Chilango, que en estos tiempos pandémicos hacemos los eventos en línea. Pero esperamos que pronto se inicie la reactivación presencial por la sana distancia, por las medidas de higiene, pero de poco en poco. El rancho, a pesar de que está cerrado, aún pagamos renta, pagamos servicios, por lo que si está en sus posibilidades y en su gran corazón, por favor, se pueden darse una vuelta por vaca.ranchoelectronico.org y puedan apoyarnos algo que no afecte sus bolsillos. Dispensen las demoras, mis queridos y mis queridas amigos. Trabajamos para que esto sea de la mejor calidad, con infraestructura propia y de manera autogestiva. Amigos, nuevamente aplausos para el señor. Trabajamos para que esto sea de la mejor calidad. Y adelante. Con el que de la mejor calidad y de manera autogestiva. Nuevamente aplausos para el señor. Trabajamos para que esto sea de la mejor calidad. Y adelante. Ok, gracias a todos por estar acá en una de las charlas más que se organizan dentro de los eventos del rancho electrónico. Esta es una batería de charlas que se decidieron realizar para festejar ahora que tenemos la muy próxima salida de la versión 11 de Debian. Como nombre clave en español vendría siendo Tiro al Blanco. Si ustedes recuerdan aquella mítica película de Toy Story que en los 90 fue un boom. Fue de las primeras películas que conocí yo de animación que marcaron mi vida. Y veo que prácticamente todas las versiones de Debian hacen referencia a algún personaje. En este caso es Tiro al Blanco. Para los que lo vivimos en español. Pero bueno. Bullseye. Bullseye. Tiro al Blanco. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que voy a traer con ustedes? Pues miren. Antes que nada les pido una disculpa por los tiempos. Sabemos que muchas personas están conectadas desde hace ya un buen rato. Pero tuvimos un poco de dificultades técnicas para llegar a nuestros canales hermanos. Ahorita por ahí agradecemos a la banda de Rutzilopoztli que ahí por ahí andan. Andan también los compas del Gulag que también ya nos saludaron. al buen Osvaldo que nos pidió que les enviáramos la transmisión. Por aquí también están los amigos de Genulinus Latino del grupo del buen Alberto Lubert. Por ahí está llegando la transmisión. Y bueno. Pues estamos trabajando para que ustedes tengan la transmisión de mejor calidad posible. En esta ocasión la transmisión tiene un cambio. un giro de tuerca. Estamos agregando lo que es el servicio a través de VLC. Estamos haciendo los testing para ver cuántas personas podemos mantener en esa transmisión. Así que pues por ahí síganos en las redes sociales. por ahí hay varios no sé. Igual Petros ¿Dónde estamos compartiendo cosas por si la banda se interesa? ¿Cuál es nuestro canal en Telegram del Rancho Electrónico? Ah, qué tonto. Estaba hablando en mute. El canal que utilizamos en Telegram es Hack Ilea. ¡Gracias! ¡Gracias! No lo veo, amigo. Sí. Ahora sí. Pues bueno. Les estoy compartiendo el pad que tenemos dentro de los... Quedamos que el canal de El Rancho Electrónico para esto era... Era... ¡Ah, caray! Ahí está. Y Windows 1. Ahí está. Y aquí... Es... En Telegram. Es arroba... ¡Hack Rancho! ¡Hack Rancho! ¡Hack Lack, ¿no? ¡Hack! ¡Hack Lack! ¿Así? Sí. ¡Hack Lack! Ahí nos pueden encontrar con este... Ahí pueden encontrar la ruta para llegar a este pad también. Por si quieren comentar algo. Pues aquí abajo, ¿no? Comenten. Bien. Este es un taller interactivo que lo estamos construyendo en tiempo real. Este... Quizás van a quedar muchas preguntas porque la prueba de concepto nos tronó. Va a haber un video posterior a esta charla. Donde les voy a mostrar paso a paso cómo integrar lo que es Thermux en su celular. Ahorita solamente les voy a hablar de los lugares de... Los lugares generales de donde obtenemos todos los pedacitos para crear nuestro propio emulador de terminal dentro de nuestro celular con Android. Pues tal cual como yo aprendí a hacer esto. Bueno. Antes que nada. Me presento. Mi nombre es Efren Antonio Robledo. La banda y los amigos me conocen como SR-Kraken. Me pueden encontrar en varias redes sociales así. Igual que en Telegram. Formo parte del grupo de Fedora México. Y hoy me invitaron a hablar de Debian. Bien. La verdad es que a lo largo de mi tiempo como expositor, como ponente en diferentes eventos de software libre. Pues me he dado cuenta que uno no se puede quedar con una sola distribución. Tiene que saber utilizar algunas otras. O sea, para mí no es ajeno utilizar Debian, utilizar Arch, utilizar BCD. Y a veces tenemos que dar soporte en equipos de sistemas privativos. Pero hoy lo que nos trae aquí es el Debian Day y el Release Party 11 de Debian. Pues bueno. Principalmente yo los llevaría. Literal. Vamos a ver la página de Debian. Que me dijeron que había tenido un rediseño interesante. Pues miren, aquí está la página de Debian. Si ustedes quieren bajar Debian para sus computadoras, lo único que tienen que hacer es presionar descargar. Y posteriormente les dará una imagen de... Bueno, elegir, miren, automáticamente les da una imagen de 64 bits. Para los que tengan equipos de 64 bits. Un sistema de instalación por red. Automáticamente. Yo no tuve que hacer nada. La página lo hizo automático. Si ustedes ocupan otra versión de Debian, tendrían que ir a otras versiones. Y en otras versiones, pues vienen las versiones que siguen. En este caso, pues aquí nos anuncian, ¿no? Que la siguiente versión de Debian. Ya me le doy más tamaño. Se llama Tiro al Blanco, ¿no? Seguridad y todo lo demás. Está todavía en desarrollo. Aún no la liberan. Pero estén al tanto porque ya se anunció a nivel mundial que ya muy pronto va a estar. Por ahora la versión estable es Buster. Listo. Aquí tenemos los tipos de sistemas operativos donde se puede ejecutar Debian. Bueno, no sistemas operativos. No me refiero al sistema operativo. Me refiero a la arquitectura de su hardware. Tenemos para equipos de 64 bits lo más común. Lo que ya nosotros llamamos x86-64. Equipos que tengan más de dos procesadores. Más de dos procesadores. Con la instrucción a 64 bits. Y que a su vez puedan manejar más de cuatro gigas de RAM. Hay veces que desde dos gigas de RAM. Si tu procesador es a 64 bits. Puedes utilizar el sistema a 64 bits. También tenemos ARM de 64 bits. ARM L. Este sí no sé cuál sea. Pero es otro tipo de ARM. El ARM de punto flotante también es otra variante. Y pues prácticamente aquí ya son para equipos viejitos. Tenemos PC de 32 bits. En sí, el que utilizamos en algunos dispositivos es el ARM de 64 bits. O sea, prácticamente nosotros lo que ocuparíamos sería la versión de Debian. Para 64 bits para procesadores ARM. Dado que la mayoría de los celulares ocupan procesadores ARM. Y así podrían hacer uso del potencial de sus quad-cores, two-cores, octa-cores. Que hay para dispositivos móviles. Bueno, aquí vienen un par de instrucciones de para qué hardware es. Y pues los invito a revisar la documentación de Debian. Estos muchachos tienen muy buenas documentaciones en la parte del hardware. De dónde pueden ejecutar. Lo que sí he de decirles es que Debian es de las últimas distribuciones. Que tiene soporte para arquitectura de 32 bits y 386. Para la gente que tiene equipos muy viejitos y tiene la necesidad de utilizarlo. Estos equipos pueden ayudarles a realizar tareas pequeñas. Igual no les diría que pueden hacer infinidad de cosas. Pero sí podrían ejecutar algún servidorcito de datos. Algún sistemita de seguridad simple. Por ahí hay uno que se llama... Bueno, por ejemplo... No sé si se puede ejecutar directamente sobre Debian. Tendría que investigar. Pero por ahí hay uno muy conocido. Que están implementando en estas plaquitas ARM. Que se llama... Piehole. Piehole que es un sistemita que permite dar un cierto nivel de seguridad a tu red informática. Y con Piehole puedes bloquear sitios que no quieras navegar. Consultas DNS que no quieras que se hagan dentro de tu red. Y puedes utilizar esta computadora viejita para poder hacer esas tareas, por ejemplo. Para almacenar datos por red. Para crear un servidor de archivos. Y son cositas que ustedes pueden ir haciendo también de la misma manera en sus dispositivos móviles. No tanto a llegar al nivel de poder montar un Piehole. Pero sí pueden montar fácilmente un sistema de archivos. O sea, tipo FTP. Pueden montar una terminal para acceder a equipos remotos. Que tendrían ya en su celular. En sí no se despliega con interfaz gráfica. Se despliega en modo monitor. Pues bueno. Por este punto es lo que quería enseñarles de Debian. Que ahorita hubo un rediseño en el blog. Que se ve muy interesante. Y pues nada. O sea, prácticamente eso es lo que tenemos ahorita. Y nos seguimos con lo siguiente. Que es FDroid. FDroid es una tienda de aplicaciones. De software libre. Que algunas... Miren, aquí están los tipos de licenciamientos también. Miren. Licencia GPL3. Genu. Cumple con las licencias con las cuales está licenciado parte del código de Debian. O en su gran mayoría he visto. Las cosas que son libres, claro está. Bueno. ¿Qué podemos hacer con Thermux? ¿Qué podemos hacer con Thermux? Primero con FDroid. ¿No? Lo primero que tienen que hacer con FDroid. Es descargarlo desde su página oficial. Misma que les pongo en la documentación. Aquí en links. Aquí pueden este... Literal pueden... Pueden ir este... Pueden agregar igual. Si ustedes tienen algún dato interesante. Aquí en ligas. En comandos. En trucos. Pueden pasar a saludar aquí abajo en comentarios. Pueden pasar a saludar. Veo a varias personas en el chat. Así que pues. Les pediría que dejen. A modo de firma. A modo de libro de firmas. Nos dejen un comentario. Y nos digan. ¿Quiénes son? Su nick. Si quieren dejar su nombre. O un saludo. O algo. Pues igual. Estamos pendientes. ¿No? Veo que alguien está comentando. Adelante. Denle. Denle. Lo que gusten. Este es un taller que se va construyendo en tiempo real. Para todos ustedes. Así que. Pues bueno. Nos seguimos. Efedroid. Es. Digamos. Les pongo una pequeña. Una pequeña explicación. Esta es la. Bueno. También. Es importante que sepan todos ustedes. Que estos talleres. Se crearon. Para que. Todo. Bueno. En general. Es para todo público. O sea. Para gente que. En su vida haya tomado un sistema operativo debia. Por ejemplo. O sea. Para gente no. Nosotros. Nosotros. Nosotros en el rancho le decimos gente no binaria. Me refiero a la gente que no está. Involucrada. Con cosas tecnológicas. Pero. Pueden utilizar esta. Estas. Estas herramientas. ¿No? Que son simples. Son sencillas. Ajá. Pues. Bueno. Este es la. La tienda de aplicaciones libres. Para Android. Para Android. Para Android. Ajá. Ok. Ajá. Muy bueno. Les muestro. Al finalizar la charla. Ustedes se pueden llevar una copia del pad. Presionando. Este botón de las dos flechitas. Que está en la parte. Inferior izquierda. Seleccionan. Y lo bajan en el formato deseado. HTML. El formato de Etherpad. Pero lo más común es que. Sea para HTML. O texto plano. Ajá. Para que ustedes se puedan llevar la copia. Por si lo quieren. Este. Pues quieren hacer las. Las prácticas. No. Paz que otra cosa. Ajá. La tienda de aplicaciones libres. Para Android. Ok. Ajá. Y aquí buscamos una. Bueno. El aplicativo que. Prácticamente ustedes descargan el APK. O sea. Viene. 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 El archivo. .apk. .apk. Es el instalador. Asegúrense que sea. Esta página en especial. Porque esta página. Este. Esta página mantiene. Mantiene el aplicativo. Pues limpio. ¿No? Ajá. Si tienen alguna duda. Si está limpio. No está limpio. Este. Este paquete. Lo único que hacen. Es copiar la URL. Y. Este es un pequeño plus. Del taller. Hay una página. Que se llama. Virus total. Que esta es. Este. Es. La base de datos. Por excelencia. De todo el mundo. Aquí toda la gente. Puede subir sus. Sus muestras. Para un usuario mortal. Tiene tope. Me parece. De. 50 megas. Es el tope. Pero pueden subir. Archivos. Pueden poner. URLs. O pueden buscar cosas. Adentro de la base de datos. Lo que hace esta base de datos. Es. Este. Validar. Que lo que vas a descargar. O la URL. Que estás consultando. No contenga malware. Pues vamos a ver. Que es lo que hay. Que es lo que contiene esto. ¿No? Si se dan cuenta. Pues hay un montón de antivirus. Aquí. ¿No? Y todos nos están diciendo. Que. Pues. Que está limpio. ¿No? Ajá. Igual. Podríamos bajar el APK. El APK. Lo podríamos descargar. Y subirlo. Que también es otra de las cosas. Que podemos hacer. Ajá. Vamos a ponerlo en el escritorio. Y guardamos. Ajá. Y después. Proceso. Para subir archivos. Para probar. Si no nos están. Queriendo meter gol. Ajá. Ah. Les explico. Cómo funciona esto. Cada que nosotros subimos una muestra. Una muestra. Al sistema de virus total. Genera. Genera. Sumas de validación. En este caso es esta. Miren. Esta. Esta suma de validación. Cuando lo vuelva a leer el sistema. Me va a decir. Este. De dónde viene. No. Me va a decir. De dónde. O sea. Va a sacar todos los datos. Que yo le puse. Me va a decir. Qué día se subió. Qué día se subió. La primera prueba. Mire. Ah. Mira. Ya. Alguien más. Ya la había subido. Mire. Hace. Un par de meses. Quizás. Hasta fui yo. Ajá. Pero nos dice. Que esa fue. La primera vez. Que lo subieron. Nos dice. Que fue por respuesta. A HTTP. Nos dice. La IP. De dónde salió. Que nos dio. Código válido. El tamaño. El. La suma de validación. Que es lo que. Hacemos. Cuando descargamos. Una imagen. Desde. Desde cualquier servidor. De Linux. Cualquiera. Bueno. Me refiero. A cuando bajamos. Imágenes. Bueno. Creo que lo podemos validar. Por acá. Por acá. Debe de haber. Suma de validación. En esto. Deben de utilizar. Estos muchachos. Su suma de validación. Si mira. Aquí están. Check Zoom. Descarga la suma de comprobación. Y es una. Y es un archivito de texto. Que creo. No sé por qué. No me dejo verlo. Pero. Es un archivo de texto. Que trae las este. Que trae las firmas. Las firmas de todo el sistema. Miren. Un archivo así como este. Dejenme. Lo hago gigantesco. Y viene una. Una. Una llave. Con un montón de caracteres. Que firman. Que. Que firman. Y validan. Que realmente. Es el archivo. Que ustedes. Que ustedes eligieron. Si tienen dudas. O preguntas. En el chat. Y este. Igual. Este. Los compas. Me ayudan a. Este. A revisarlas. No. Eh. Jeje. Pues. Saludos. Sonideros. Al compa pixelado. Ya lo vi por ahí. Comentando. Que chido. Que. Que chido. Que nos apoyes compa. La verdad es que. Sin el apoyo de la banda. No podríamos salir adelante. Con estos talleres. Pues sin más. Le sigo. Me sigo con esto. Me sigo con esto. Este es este. Digamos que. Suma de validación. Les dejo la url. Porque también. Les puedo compartir. La url. De lo que ya subía. El servidor. De. De virus total. La app. No tiene virus. Bueno. No tiene virus. Conocido. No tiene. Conocido. De virus. Conocido. La. La liga de descarga. Ahorita ponemos. La liga de carga del archivo. No tiene. No. No. Contiene virus. Esto es muy interesante. Porque muchos grupos. De seguridad informática. Te. Están. Están comentando. Que es. Que es. Fundamental. Que podamos hacer esto. Dentro de los dispositivos. Android. Y a veces. Esto es muy difícil de hacer. Para poder dejar de utilizar. Las aplicaciones. Que vienen por defecto. En los dispositivos. Por ejemplo. Estos muchachos. De Huawei. Que ya no traen. La tienda de Google. Podrías. Podrías utilizar. Este. Este servicio. Que tiene un par de cosas. Ahorita les muestro. Pero vamos a hacer. El proceso inverso. De la. De subir el archivo. APK. Aquí vamos a subir. Un archivo. File. Y estaba en el escritorio. Es el que se llama. Aquí está. El APK. Abrir. Ya lo subió. Y me dice. Que. No tenemos virus. Y con esto. Validan. Que lo que están descargando. De internet. No va a comprometer. Su equipo. Y aparte. Tienen una suma. De validación. Arriba. Ninguno. De los proveedores. De servicio. Detecta. Que esto. Sea malicioso. Pues bueno. Es este. Es lo que tenemos. Y. Pues vamos. A seguirnos. De todas maneras. Les vuelvo. A colocar la liga. Pero quiero pensar. Que detectó la anterior. Detectó. Que era el mismo archivo. Porque el sistema. Lo que hizo fue. Cuando apuntas a un archivo. Se descarga el archivo. Como tal. Así que. Pues bueno. Es lo que. Es lo que. Lo que tenemos. Y lo que llevamos. No. A ver. Me sigo aquí. Esto es. Este. Esto fue la suma. De validación. Si. Fue diferente. A la de arriba. Alguien más. Ya lo había subido. Por lo que. Por eso nos salía. Este mensaje. Esa. Ese. Esta es una llave. De validación. Alguien. Ya había subido. Antes que yo. El. Este. El archivo. Ahí te dice. Cuál fue. El último día. Miren. Aquí nos dio. Mucho más datos. Nos da. Suma. MD5. Y hay otros sistemas. Nuevas. De validación. Miren. Este. El. Vhash. No lo había visto. Y. El. TLS. Tampoco. Lo había visto. Y el TLS. Tampoco. Pero estos. Todos estos. Todos estos. Es lo que su antivirus. Tiene por dentro. Puede funcionar. Con cualquiera de estos. Lo que hacen. Es validar. El archivo. Validad. El formato. Validad. En el lenguaje. Miren. Aquí por decir. Destripó el. Destripó el archivo. Y les empezó a decir. Que tiene por dentro. Paquetes de Android. Paquetes de Java. Tiene algo como. Sweet Home 3D. Tiene cosas de. Que relacionadas. Con el. Con extensiones. Del navegador de Firefox. Y pesa tanto. Y se subió. Miren. Aquí hay una. Hay un dato. De que este archivo. Se subió. Este. Se subió. El día. Abril 16. En abril 16. Se subió. Y te muestra. Cuál fue. El último día. En que se analizó. Que fue. Hace unos minutitos. Hace nada. Y pues. Igual otra vez. No datos. Datos de la APK. Lo que trae por dentro. Y como. Bueno. Los nombres. Con los que es conocida. Es APK. Alguien más. Ha estado subiendo. Esa APK. Aquí a la. Al servicio. Y así. Así. Están haciendo. Este. Algo que nosotros. En seguridad. Llamamos. Este OSIN. Es este. Esto es. Este. Tomar información. Información abierta. De internet. Para validar. Validar ciertas cosas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. En el ejemplo anterior. Digo esto. Pues igual. Y no es. No digo que no les interese. Pero. Pero podrían validar. Desde donde. Están bajando. Su fdroid. Era. IP. IP. Y. 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 Estos servicios. Están libres por internet. Y. Y son de fácil acceso para cualquier persona. Es más hay hasta aplicaciones. Aquí lo que hacemos es pegar nuestra IP. Y preguntarle. Dame los detalles de esta IP. Lo estamos bajando desde. En Europa. En Alemania. Europa, Alemania. Y nos da la ruta con coordenadas. De más o menos donde estamos. El hostname es. Chairs.acg. Y aquí puedes saber otra cosa. Por ejemplo. Esa IP se ha utilizado para hacer cosas malas. Aquí hay un blacklist check. Para la IP. Por ejemplo. Y pues aquí dice. Miren. Aquí dice. Aquí dice todos los servicios que validan. Miren aquí hay un. Axel Red Hawk. Son varios servicios. Los que tienen listas negras. Que validan. Si puedes o no puedes navegar. A ciertos sitios. Esta IP. Nadie la ha reportado por virus. Pero este es un análisis forense. De básico. Nada más. Digamos que de lo que puedes ver. De lo visible. Dentro de una investigación simple. Ajá. Digo. Lo varía un poquito la charla. Por lo mismo de que. Como les digo. No tenemos este. No tenemos servidor para hacer pruebas. Les voy a mostrar una prueba muy simple. Conectándome a mi celular por SSH. Pero también esto es importante. O sea. Todos deberíamos de saber. Qué es lo que estamos bajando. Y qué. Y qué este. Y qué tan peligroso es. Es descargar por descargar. Aquí podríamos saber. Qué este. Qué cosas. Podrían estar reportadas por usuarios. Porque también tú como usuario. Puedes crear un usuario y contraseña. Y este. Y. Y ponerle este. Lo que sea. ¿No? Lo que sea. O sea. O sea. Puedes cargar informaciones a lo que me refiero. O sea. Digamos que. Ya que tienes esto. Por decir. No sé. Alguien que haya subido. No sé. Banco.exe. ¿No? Seguramente existe. No. No tenemos banco. Bank. No hay match para las opciones. Es más fácil si tienes un este. Ah. Pero te puedes a este. Te puedes agarrar de tu buscador. Le pones aquí. Virus total. Bank.exe. Y si hay una investigación. Relacionada con eso. Pues puedes este. Verla. Fake application. Back account. Miren. Aquí hay muchos. Miren. Aquí hay un troyano. Aquí hay un este. Aquí hay una investigación. De un virus de email. Esto nada más es como. Un poquito. El extra de la charla. ¿No? Miren. Aquí están. Como recién. Por ejemplo. Por ejemplo. Esta es una campaña. Que estuvo corriendo por correo electrónico. Ah. Caray. Lo creció mucho. Se llama. Es un troyano. Que se llama. Se llama. Agent Tesla. Rant. Rant. Ajá. Acceso. Troyano de acceso remoto. Ajá. Y ocupa. Un transco.vap. Estos son los. Me parece que esto es. El mensaje. ¿No? Este es el mensaje. Con el. Con el que lo podrías detectar. Dentro de tus correos. Por ejemplo. Si llegas. Si tienes este mensaje. Muy probablemente. Amiguito. Es un virus. Y aquí. Muestran los payloads. O sea. Los elementos. Que se validaron. Por medio de virus total. Aquí hay otra. Aquí hay otra investigación. Más extensa. Y aquí están. Miren. Aquí están los. Este. Los nombres. Con el que se le detecta. ¿No? Nombre. Tipo de troyano. Como llega. Este. Este. Ah si. Los nombres que tiene. Del. Del archivito que te llega. Los nombres internos. Que llega a tener. Los nombres que detecta. Este. La detección. De caracteres. De los antivirus. Esto es lo que el antivirus detectó. O sea. Este. Por decir. Aquí. Aquí fue Bitdefender. El Abast. El Abast. Y este. Y abajo Bitdefender. O sea. Están. Están como mal acomodados. Porque los hice crecer. Pero. Prácticamente. Hay un indicador. ¿No? Un indicador. Que creo. Que crea cada empresa. Para que tú puedas. Este. Detectarlo. Miren. Aquí hay un payload. Estos son los. Este. ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo detectas? ¿Cómo lo remueve? Bueno. Aquí hay una idea. De cómo removerlo. De paso a paso. Y no sé. Si hayga más. No sé. Si hayga más. Mira. Aquí hay una herramienta. Que ya. Tiene. Tiene configuradas las opciones. Para que tú lo puedas detectar. ¿No? Agent Tesla. Y todo lo que trae. Ajá. Email. Ajá. Email. 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 Miren. Como llega. Aquí llegó por DHL. O sea. Miren. Esto es lo que yo les decía. Exactamente. Esto es lo que yo les decía. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. A ver si se deja. Pero aquí está. Miren. Tiene. Tiene un este. Tiene un indicador. Grandote. Una liga con caracteres. Si yo busque esta liga. Me va a salir la información. Sobre. Sobre. Que fue lo que pegó. Ah. Y aquí un montón. Un montón. Un montón. Un montón. Este. De empresas. Lo detectaron. Veinticinco. Veinticinco servicios. De antivirus web. Lo detectaron. Pero luego. Lo que hacen estos canijos. Como Google. Les cobra una. Una renta. Para poder utilizar su servicio. Virus total. Porque hay un montón de humanos. Subiendo. Subiendo muestras. Aparte de humanos. Están los robots. Que están todo el tiempo. Subiendo muestras. O sea. Ustedes aquí. Podrían encontrar. Los caminos. Los caminos. Los que te llevan a un alien. Por ejemplo. Es muy difícil. Que las páginas. Almacenen. Como tal. Muestras. Esto. Si te das cuenta. Esta página. Esta página. Internamente. Debe de tener. Una zona aislada. Donde destripan. Todo el archivo. Pero aquí detectó. Todas estas cosas. Ahí está el Carpesky. Miren por ahí. Carpesky. McAfee. Panda. Sophos. Este es un antivirus. Me parece. Digo. Este es un firewall. Sophos. Es un servicio. Que tiene un firewall. Ajá. Y esto lo detectan. En la navegación. Antes de que a ustedes. Los afecte. ¿No? Si tienen alguna duda o pregunta. Pues. Es un buen momento. Para dejarla en el. En la. Este. En nuestro pad. Pues bueno. Esto es. Digamos que un ejemplo simple. De por qué no los voy a contagiar. Con ningún virus. Cuando yo les digo. Que utilicen. Este. Que utilicen un servicio. Para validar. Que lo que están descargando. Está limpio. ¿No? Les dejo la investigación. Por si le quieren echar un ojo. Este es una investigación. De un troyano. ¿No? Que tomaba control remoto. De tu compu. Pero en internet. Hay un montón de sitios web. Donde hay un montón de información. De cómo detectar un troyano. Desde el punto. En que va a infectar tu. Desde el punto. Desde el payload. O sea. Los indicadores. Que este. Que van a infectar tu red. Desde que llega. Por decir. Por correo electrónico. Tú podrías revisar. Los adjuntos. Que vienen en el correo electrónico. Antes de entregárselo a tus usuarios. O tener reglas. Para que los usuarios. Nunca reciban archivos. Por ejemplo. Punto exe. O punto apk. Eso es bien importante. Por eso es que. Hay que tener un sistema. Que pueda validar. Este tipo de cosas. Por si tan solo. Por ejemplo. Si ustedes. Aquí. En el. En el ejemplo del troyano. No sé si venga alguna página web. Luego hay veces. Que vienen páginas web. Pero no veo que hagan referencia alguna. A ver. Déjenme le doy más para abajo. Más para abajo. El rant. Miren. Esto es cuando ya tomaron el control de su máquina. Les piden una lanita. 130. No sé si sean. Está muy de moda que les pidan bitcoins. Así que probablemente son bitcoins. Y. O te venden la herramienta para quitarla. Que esa es otra cosa. ¿No? Una herramienta que corres en tu sistema operativo. Ah. Sí. Primero. Punto número uno. Te contagian de alguna. De algún. Este. De algún virus. Punto número dos. Ocupándose de que ya te contagiaron de algún virus. Lo que hacen. Es. Encriptar el contenido de tu máquina. Para que no puedas acceder a. A su contenido. Y secuestra en tu información. Por eso es bien importante tener. Este. Respaldos. Respaldos. Si no al día. Por lo menos una vez a la semana. Si. Si tu equipo es de misión crítica. O sea. Un ejemplo. Si tu equipo es el de contabilidad. Pues utilizas. Este. Utilizas eso. Cuando tú compras la herramienta. Pues obviamente ya puedes desencriptar tu información. Pero de preferencia. Les. 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 Les recomiendo. Pues no llegar a esto. ¿No? Hacer los pasos anteriores. Ok. Bueno. Y aquí te dan los números. Y comunícate conmigo. Porque yo le quito el virus. ¿No? Te dan todo esto. Te pueden entregar una base de datos con toda tu información. Y hay veces que lo hacen. Ellos. Ellos lo que hacen es hacer un respaldo. Hay gente que no se da cuenta que tiene. Un troyano hasta después de mucho tiempo. Y se replica mucho. Ok. Ok. A ver. Espérenme. Creo que me están pidiendo aquí algo. Permítanme un segundo. Permítanme. Ok. ¿Qué necesitamos? Tenemos un loop en el audio. Ok. Ok. Si. Me validan. ¿Me pueden validar el audio? Por favor. Que no haya problemas en las transmisiones. Porque me están validando un loop. Me están diciendo de un loop. Hace un ratito. Pero no los había podido ver. A ver. Dice aquí. Ah. Ok. 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 Creo que si va a haber prueba. Creo que si va a haber prueba. Nos dan buenas nuevas. Eso está bien chingón. Pues bueno. Vamos a ver que no seamos nosotros los del loop. Un segundito. Vamos a ver que no seamos nosotros los del loop. 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 Cero. Ahí está. Ahí no debería de haber loop. Bueno. No hay loop. Porque no me escucho. Pero. Este. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Me doy una vuelta por mis canales. Por mis canales. Por los que estoy transmitiendo. Si alguien está por allá. Y quiere preguntar. Uy. Veo 12 personas. Pues. Muchísimas gracias a todos los que están por acá. Veo a 12 personas. Por aquí conectadas. Este. Igual. Si tienen dudas. ¿Alguna pregunta de algún tema? Que quieran saber. Relacionado con lo que he mostrado. En el desarrollo de esta charla. Adelante. Creo que escuché a alguien del chat de Jitsi. Si tienen alguna pregunta. Adelante. Nada más. Ahora sí que nada más. Inicien la pregunta. No. Creo que no. Bueno. Nos seguimos. Nos seguimos. Igual. Si se llega a perder la pantalla. Igual aquí en el este. Cada determinado tiempo regreso. Ah. Miren. Llegó. Hola. Xolot. Muy buenas tardes. Gracias por andar por acá. Pues bueno. Como les digo. Pueden pasar a saludar. Yo me comprometo a que todas las personas que entran a preguntar cosas o a saludar. Les voy a dar su tiempo. Les voy a dar su tiempo. Ah. Miren. Ya nos validó. Este. Ya nos validó Osvaldo. Osvaldo. Buenas tardes. Igual. Este. Ya nos validó que se escucha. Que en. Este. En la transmisión. Por medio del grupo de. De usuarios de. De Linux de la laguna. Gulag. Eh. Muchas gracias por el apoyo compa. Saludos. A ver cuando nos echamos otra charla. De cualquier tema. Hace tiempo. Ellos me invitaron a hablar de un entorno gráfico. Que es con el que estamos llegando a todos sus hogares. Que se llama I3. Y que funcionan muchos Linux. Pues bueno. Tenemos esto. Tenemos esto. Se fue. Se convirtió un poquito en una charla de seguridad informática básica. De cuídate compita. Los que. A la banda que está en el grupo de. El grupo de los baneados. En Telegram. Este. Saben que ese es uno de. Uno de los. De nuestros saludos. O despedidas. Para toda la banda que está por allá. En tiempos. En tiempos de pandemia. Pues tratamos de darnos un poco de ánimo. Con esas frases. Y es un grupo de stickers. Que por ahí creó un personaje. Al cual. Al cual admiro mucho. Pero pues bueno. Igual que el arte que están viendo por aquí. También es proporcionado por ese muchacho. Ah bueno. Igual. No sé. No sé si vieron el banner. No sé si van llegando. Pero se los muestro. Pues igual es otra de las cosas que. Que son parte del evento. ¿No? Esto también se hace con software libre. No precisamente con Debian. Porque estamos utilizando Fedora. Pero igual se puede hacer con. Este. Con Debian. Es el banner del Debian Day. Que deberían de estar viendo ustedes. En este momento. En las transmisiones. Pues bueno. Este es el. Este. El aporte que hicimos. Para que. Pues la banda. ¿No? Le caiga a ver las charlas. Igual. Si ustedes. Consideran que alguien necesita. Esta información. Para su vida. Pues estaría. Genial. Que lo compartieran. Por sus redes sociales. Por el medio que lo están recibiendo. Los comentarios. También apoyan mucho. Para saber. Que cosas les gustan. Que cosas no les gustan. Este. Si hay que. Si hay que. Este. Apresurar un poco la charla. Digo. ¿Me ayudan con el audio. Que está llegando por ahí? Gracias. Ah si. Les digo. Estamos en vivo. Ya se dieron cuenta. Por ahí llegó un audio. Estamos en vivo. Si quieren preguntar. Pues adelante. Digo. Este. No hay problema. Si me interrumpen. Igual. Si su pregunta es muy concreta. Y este. Y creen que. Y creen que se van a tardar mucho. En hacerla. Tenemos el pad. El pad. El pad está en vivo. Ahorita. En tiempo real. Este. O sea. Tal cual. Tal cual. Este. Ustedes pueden. Déjenme lo pongo en el. En el. En el. En el. En el. Ahí estoy. Ya lo pongo acá. F1. Acá. Y ahí estoy. El pad es en tiempo real. Y pueden llegar al pad. Con. Con. A ver. ¿Dónde está el pad? ¿Dónde está el pad? Aquí está el pad. Miren. Aquí está la ruta del pad. Por si quieren llegar. La dejo unos segunditos. Y les platico de qué va. De qué va esta charla. Estamos hablando de cómo instalar. Un emulador de terminal. Sobre tu dispositivo Android. Este. Vamos en el punto. Donde. Le enseñamos a la gente. De dónde descargarlo. O sea. ¿Desde qué punto hay que descargarlo? Uno. Y punto número dos. Que lo que estamos descargando. Sea seguro. ¿No? O sea. Es bien. Es bien. Este. Bien interesante. Es bien interesante esa parte. ¿No? ¡Oh no! Es impresionante ver. Ver sus saludos en tiempo real. Ya se vieron. Seguramente la persona que está saludando. Desde Tijuana. Un saludo a Tijuana. Por ahí. Hay varias bandas también. Ah. Pues están por allá también. Por el rumbo. No sé. También está el compa Chavero. Al cual le mando un saludo bien fuerte. Y. Pues por ahí. Si pueden. Si pueden revisar su proyecto. Si ustedes. Si ustedes utilizan placas tipo ARM. Como son. Este. Las Raspi. De tercero. De cuarta generación. El compa Chavero. Está este. Promoviendo. Un sistema operativo. Que se llama Sotolito 2. Por si le quieren entrar. A testear. Él es de los primeros en implementar. Este. Lo que es. Centros Stream. Centros 8. Stream. En una placa de desarrollo Raspberry Pi. De tercera y de cuarta generación. Con soporte a 64 bits. Y con kernel 5. Y está bien interesante su desarrollo. Y no solamente hay para. Hay para. Este. Como se dice. No solamente está el desarrollo para Raspi. También hay para servidores de. Servidores de. Este. 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 Un saludo. Un saludo a. A JG Sistemas 29. Muchas gracias compa. Por acompañarnos. Y estar acá en el chat. Si tienen preguntas. Dudas. Este es un buen momento para hacerlo. Estamos dándole una repasada. Como les digo. Validamos que el APK fuera seguro. Lo subimos a Virus Total. Para que ustedes este. Para que ustedes estén. Completamente seguros de que este. De que está limpio. De que no hay truco acá. De que los quieran espiar. Y esa onda. Esta onda. Este. La onda del software libre. Es cuidarnos entre todos. Y es algo que. Yo aprendí del rancho electrónico. O sea. Muchas de las charlas se dan. Gracias a la gente. Que comparte su conocimiento. Y acuérdense. El que aprende. El que enseña. Aprende. Este. Aprende dos veces. Ajá. Pues bueno. Vámonos al F-Droid. Se descargaba con un clic. Y listo. Ahora vamos a aplicaciones. ¿Qué tenemos en F-Droid? ¿Qué aplicaciones tenemos en F-Droid? Que nos interesan en este momento. En este momento. Digamos que yo necesito. Por ejemplo. No sé si tengo un cliente de MPB. Que es. Que es una herramienta que ocupamos. Para ver este. Para ver stream. Ustedes pueden ver este stream. Descargándose. Por ejemplo. F-Droid. Y posteriormente. Instalando MPB Android. Por ejemplo. Y con una de las. Con la ruta de transmisión. En vivo. Que por ahí. Por ahí anda rodando. No la liberamos toda. Porque está en beta. Por ahí. La gente que está llegando. A este canal. Por ahí. Saluden. Saluden a la banda. De este. Del Hack Lab. De nuestro famosísimo. Hacker Space Rancho Electrónico. En su chat. De Telegram. Me parece que compartieron la ruta. Para que ustedes puedan visualizar. Esta transmisión. Por medio de. Sin pasar por un tercero. Por medio de. La infraestructura. Que montamos entre todos. Por cierto. Agradecemos muchísimo. La cooperación. Y la. El patrocinio. Del ingeniero Ernesto. Ernesto Escobedo. Y el este. Y el ingeniero. Este. Sandino Araito. Que gracias a ellos. Estamos transmitiendo hoy en vivo. Para todos ustedes. Sin que tengan que pagar un peso. Y si a ustedes no les gusta. Ninguna de las redes sociales. O no usan redes sociales. Pueden utilizar esta opción. Para poder visualizar. Nuestra transmisión en vivo. Pues bueno. Vamos a seguirnos. Este. Este era un ejemplo. Está. El MPB. Que es una herramientita. Que yo utilizo. En Linux. Para visualizar mis transmisiones. Por internet. Cuando estas vienen por RTMP. Que es el. Sistemita. Con el que transmitimos. A todos lados. Estas transmisiones. Están abiertas. Al público. También. Si tú. Si tú formas parte. De un grupo de usuarios. De Linux. Si te interesa. Que alguna de nuestras transmisiones. Llegue hasta. Hasta tu. Hasta tu. Tu canal. O tu red social. Pues ponte en contacto. Con nosotros. Este. Con. Con alguno de los. Este. De los encargados. En este caso. Estoy yo. Está. Este. Hay varios más. Los irán conociendo. A lo largo de esta charla. Y pueden preguntar. Igual. Si ustedes quieren dar. Algunas charlas. Y no tienen. La infraestructura. Para transmitir. Simultáneo. Pues igual. Está. Está. Este. Lo vemos. Lo negociamos. Y sin problemas. Hemos transmitido. Varios eventos por acá. Hemos transmitido. Eventos de. De este. De Gulab. Hemos transmitido. Varios flisoles. Varios flisoles. Este. Uno de. Un evento. Que estuvo. Super interesante. Porque fue con gente. De Centroamérica. Fue el flisol. De Aguascalientes. Al cual le mando. Un saludo. Al profe. Guido. Guido de Aguascalientes. Que la verdad. Estuvo bien chingón. Su evento. La verdad. Es que. Conocimos. Muchísimas cosas. Este. Ahí fue mi primer acercamiento. Con. Con este. Con tokens. Por si les interesa. Pues igual. Caiganle a sus. A un montón de canales. O sea. Hemos estado transmitiendo. Un montón de horas. Pero por medio de. De herramientas. Que están. Basadas en software libre. Y en. Y en este. Y en. Aplicativos de código abierto. Para que todos ustedes. Tengan una transmisión. No de lujo. Pero si decente. Pues bueno. En este caso. Lo que ocupamos nosotros. Se llama Thermux. Se llama Thermux. Este. También está en la tienda. De. De Google. Pero. Eh. Como que no me gustó. Porque no puedes hacer muchas cosas. ¿No? Paquetes importantes. Paquetes importantes. Está el Thermux API. El Thermux. Styling. Que este. Este Thermux Styling. Es el que te permite. Tematizar tu terminal. Y el Thermux API. Te permite interactuar. Con elementos de tu teléfono. Por ejemplo. La cámara. Por ejemplo. La bocina. Por ejemplo. Puedes mandar mensajes de texto. De texto. Este. MSM. MS. MS. Es SMS. Perdón. SMS. A través de tu dispositivo. Este. Si utilizan tablet. También pueden utilizarlo flotante. Para dispositivos con pantalla pequeña. Este. Solo. Este. Si es medio molesto. Tenerlo flotante. Pero si les gusta tenerlo flotante. Pues aquí hay una opción. Ajá. El manejador de tareas. Por si quieren ejecutar tareas. Cada que inician. Este. Su dispositivo. Pueden crear scripts. Y automáticamente. Cuando. Cuando se ejecuta. O se reinicia su teléfono. Se ejecuta una tarea. Ah. Aquí está. Es el boot. El de tareas. Me parece que es para otra cosa. Pero el boot. Es cuando. Cuando arranca su teléfono. Se apilita luego. Luego Thermux. Y ejecuta tareas. Si quieren tener esa opción. Pues la habilitan aquí. Instalan el aplicativo. Son un conjunto de aplicativos. Ajá. Este. Make. Open K. Chan. Me parece que este es un agente de llaves. Pero no lo he utilizado. Así que no lo puedo recomendar. Y por último. Tenemos Thermux. Que es todo. Sin el paquete Thermux. Thermux. Y Thermux API. No pueden hacer nada. Ya el estilo es opcional. Si quieren ponerle estilo es opcional. Pero son paquetes pequeños. Miren. Son paquetes pequeñitos. Aquí por aquí debe venir el tamaño. Miren. Se ve. Se ve así. Se ve así como lo están viendo. A ver déjenme. Le doy zoom. Porque está muy chiquito esto. Se ve más o menos así. Así es como se ve el este. Así es como se ve el aplicativo. Como una terminal. Arriba y un teclado abajo. Ajá. Yo recomiendo este. Bueno. Que lo bajen directo. Bueno. Podrían evitarse bajar la tienda. Si lo bajan directamente desde aquí. Si quieren brincar ese paso. Pues adelante. Ajá. Y validan su firma. Validan su firma. Descargan su aplicativo. Y validan su firma. Tienen que. Esto es fundamental. Que aprendan a validar firmas. Esta es una firma PGP. Así que. Pues estas no son tan difíciles de validar. Pero igual este. Pues bueno. Aquí está el aplicativo. Igual. Misma tarea. Miren. Dice que pesa 81 megas. Esta muy difícilmente la vamos a poder subir a. A virus total. Pero pues la URL. Si se puede. Y quizás esta si va a pegar. Porque tiene muchos comandos que no. Que no son normales para un dispositivo Android. Miren. No nos marcó que sea malicioso. Ajá. Y por aquí. Y por aquí. Pues bueno. Esto es un estudio simple. Y si ya alguien la había subido. Miren. Ya alguien la había subido. Esa ruta. Ok. Pues bueno. Igual se las coloco. Para que. Darles un poquito de certeza. Pero por dentro. El sistema de instalación de aplicaciones. Ocupa llaves. O sea. No es cualquier aplicativo. Que instale aplicaciones. Así de. De en el lugar. O sea. Este aplicativo. No este. No. No. No te permite instalar. Cosas que pongan en riesgo tu seguridad. O sea. La idea de tener una tienda de aplicaciones alternativas. Es esa. Ajá. Pues bueno. Con esto. Pues bueno. Hasta aquí. Pues bueno. Pesa 81 megas. Por lo menos tienen que tener. El doble de espacio. 160 megas. Para poderlo instalar. Y como mínimo. Nos está pidiendo. La versión de Android 7. Yo aún lo ocupo en Android 7. Yo por ahí tengo un equipo con Android 7. Y funciona. Bien. Y también pueden este. Pueden ir al repositorio. Me parece que este tiene un repositorio. Están este. Están. Tienen un repositorio de. Este paquete de fuentes. ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde está el proyecto? ¿Dónde tienen hosteado el proyecto? Ah. Aquí está hosteado el proyecto. Thermox. Thermox Community. Sitio web. Miren. Este es el sitio web oficial de Thermox. Ahí está. Pueden lograr ver. Los procesos de su celular. O de un servidor remoto. Así como lo están viendo. Como lo vio en la página web. Pueden tematizar hasta ese nivel su Thermox. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo? Vi que por ahí llegó alguien más. Ah, no. Saludos desde Guadalajara. Especialmente a Zapopan. Saludos a Zapopan. Un lugar muy bonito. Extraño a los Campus Party por allá. Este. Pues gracias por estar por acá. Por ahí veo a Beto V. Saludos compa. Gracias por estar en mi taller. Y pues seguimos. Pues bueno. Esta es la. Esta es la. La. La página principal de Thermox. Donde se nos hace referencia a leer la wiki. Leer la wiki si quieres aprender más. Para aprender más. Y pues. Resaltan ciertas partes que son bien interesantes de este sistema. Que trata de ser seguro. Trata de ser lo más seguro posible. Todas las comunicaciones de entrada y salida con tu dispositivo. Se hacen por medio de llaves SSH. Tú puedes agregarle llaves SSH a tu dispositivo. Para conectarte a servidores ya sean locales o remotos. Siempre y cuando tu dispositivo los alcance. Ok. Ya estoy viendo. Ya llegó. Ya llegó nuestra máquina virtual. A ver. Voy a intentar conectarme. Voy a intentar conectarme. Denme un segundo. Ok. Ah. Ok. Ok. Primerito. Primerito. Beard Manager. Ok. Inicio de. Inicio de. Beard Manager. Beard. Inicio de. Ok. Ya está el Beard Manager. Abierto. Lo mandamos a la ventana 1. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En eso estoy, tío Neto! ¡En eso estoy! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé qué voy a hacer. Denme un segundo, estoy peleando con llaves. Denme un segundo. Voy a hacer unos pases mágicos por acá atrás. Acuérdense que es una prueba en vivo y hay que tiene que salir correcta. Así que, un momentito. Si tienen dudas o preguntas, déjenme le echo una revisada aquí al chat. Igual, si tenemos preguntas de los demás servicios, le voy a dar una revisada a lo que yo tengo aquí puesto. A ver, tenemos... En este canal no hay nada. En este canal tampoco. Aquí menos. En el de la comunidad. Comunidad, comunidad. No, aquí tampoco. Aquí no. Tenemos en el... A ver, no, no hay comentarios. Sin comentarios ahorita. Y por último, por último, por último y no menos importante, la transmisión en Facebook. Ok. Listo. Ya están todos los canales validados. Entonces, ahora vámonos a las llaves. Si quieren preguntar algo, si quieren saber algo, estamos a buen tiempo. Tenemos todavía un par de minutos para ver cómo se instala. Vamos a llegar al punto de hacer pruebas simples. Y se acabó. Se acabó el taller porque viene otro conferencista también a hacer pruebas. Y no me gustaría atropellarlo. Igual, les voy a hacer un tutorial un poco más extenso, que va a salir por medio de todos los canales donde nos están recibiendo. Voy a tratar de entregarles el video para que ellos lo suban posteriormente. Y un poco de referencias de la charla que di. Pues bueno, entonces tenemos aquí... Y... Tv.sh... Señor, creo que... No sé si estás mostrando la terminal. Yo sigo viendo la pantalla. No, todavía no. Todavía no estoy. Estoy trabajando por detrás. Ahorita les comparto la terminal. Sí, sí. Gracias por avisarme. No, no, no pasa nada. Punto Pup. Y de... Punto ISA. Punto ERSA. Punto Pup. Ahí está. Validado. Entonces, entonces, entonces. Teníamos acá este. Y con... Y... Vamos a descargarlo. Tengo un ruido. ¿Alguien quiere preguntar algo? Gestor de archivos. Sí, aquí debe estar. En... En escritorio. Desktop. Ajá. Y aquí... No, aquí no. Descargas. No, debíamos haber subido aquí. Ah, en Avatar. Ya, ya me acuerdo. Ajá. Ok, ok. Ya estamos, ya estamos, ya estamos casi. Llaves, 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 llaves. Ahí está. Copiamos. Moj Naruto. No. Vamos... No. 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 Y ahora si Nuestra virtual Donde quedo uno Bueno Estamos acá Permítanme a ver Les doy un paseito En lo que resolvimos un asunto No me deja visualizar la wiki No me deja visualizar la wiki Ah rayos Bueno A ver si aquí le puedo abrir otro Firefox Si lo que pasa es que no puedo cargar mi llave SSH Y no puedo acceder No me toma mi llave No sé por qué Me manda directo al password Así que Pues bueno Permítanme un segundo Les muestro la wiki Yo creo que ese va a ser un punto Jejeje Miren ya me están regañando Jejeje Ok 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 Bueno Ok Los tres Ahí estamos Y Vamos acá Vamos acá Vamos a matar esto Y vamos de nuevo Vamos a matar esto Vamos a matar esto Ok Ok Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí al Thermox Que no lo pude visualizar No sé por qué Pero esta es la wiki de Thermox Aquí está Parte de los secretos De cómo utilizar Ah Ah No tío Neto No se vio en la transmisión Ahí estoy Déjenme un momento Déjenme pelearme con esto A ver No me notifiques Por favor Si no nos vamos a meter En un lío No me avises Por favor Listo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Aquí vamos de nuevo Vamos de nuevo Aquí vamos a meter Aquí vamos a meter Aquí vamos a meter Gracias. 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 Bueno, aquí le paramos y les paso el tutorial posteriormente a esta charla. Igual déjenme ver si no hay ninguna pregunta, alguna duda o algo, porque me distraje un poquito con estos cambios, para que todos estemos en el mismo tema. A ver, a ver. Creo que sí lo voy a lograr. Ah, que no se conectó. Ok, ya. Ok. Ja. Ah, ah. 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 Lo logramos. Ja, 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 ja. Ok, permítanme déjame, la ubico nada más. Ah, sí, ya la vi. Ah. Uh. Ah. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí deberían de estar viendo lo que es la instalación del F-Droid Nada más dejen ver si puedo tomar el control de mi máquina virtual porque creo que se congeló ¡No me digas eso! A ver, ahí está No tenemos apuntador A ver, tenemos ratón, ratón, tablet Ah, sí tenemos, a ver Ok, 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 aquí No, sí está corriendo, ¿qué tal está? A ver Fallamos Bueno Lo seguimos viendo en otra ocasión Este, y les comento, aquí viene lo básico Lo básico para que ustedes puedan utilizar este, miren, les dice que consume 200 megas Corren Android 7 y corren en este tipo de procesadores Aquí están Lo pueden descargar de... Por favor, no lo instales desde la aplicación de Google Obtene el desarrollo, o bueno, la salida más nueva desde F-Droid Trabaja en procesadores ARM Recomiendan aquí, algunos dispositivos no funcionan, no están soportados Por decir, los procesadores ARM de NVIDIA No están soportados Y aquí vienen algunas herramientas, ¿no? Digamos el API El API que les digo que es la herramienta que se conecta con varios servicios Miren, por decir, aquí instalan API Y pueden hacer estatus de batería Subir o bajar brillo Los logs de llamadas Utilizar su cámara Este, guardar en portapapeles Ver la lista de contactos Dialog Ah, bueno, crea, este... Crea mensajes Este, les permite manejar sus descargas Y les permite manejar sus ventanas Ok Ok, les permite manejar sus ventanas Lo geolocalizarse Pueden utilizar la geolocación de su dispositivo Esto sirve para un montón de cosas Que ustedes pueden llevar adelante Y pues bueno Hasta aquí les voy a dejar al taller Porque ya hay un compa que ya debe de estar por aquí Este, me regreso a la... A la ventana del... De... Del OBS Pongo la... Pongo el banner de nuestro evento Y pues agradezco mucho el apoyo Este, pues... Me quedo un poco corto con esta charla Por los tiempos Pero, pues igual si tienen dudas o preguntas Este, pues adelante Las pueden hacer Las que sean necesarias Estamos disponibles No, muchísimas gracias Mi estimadísimo señor Creo que Este, si bien nos quedamos cortos con el tiempo Para mostrar El proceso completo de instalación Pero creo que nos hiciste un gran favor De mostrar Cómo bajar un... Este... Un APK Pasarlo para que lo analicen los virus Este, el antivirus Y saber que estamos Confiando en algo de verdad Porque es algo que Omitimos mucho Sobre todo En... En los dispositivos móviles A lo mejor ya estamos acostumbrados En... En la computadora Pero en el teléfono Pues confiamos demasiado En algunas cosas Y nos has mostrado Una... Un buen tip Para poder tener mayor seguridad en eso Entonces te agradecemos muchísimo Mi estimado Bueno, voy a cerrar Con los comentarios Que nos dejó la... La banda que nos está viendo Primero me voy con las preguntas ¿Cómo agregar llaves SSH? ¿Es igual que en cualquier terminal? Sí, claramente Mira Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es Este... Crear tu... Crear tu llave en tu dispositivo Y ya sea que hagas un... Un copiar-pegar O que hagas un intercambio de llaves Es igual que en cualquier sistema Ajá Si... Estábamos configurando La pregunta del YouTube La última La que dice que solamente se veía la página web Sí Por un momento solamente se veía la página web Porque estábamos intentando Levantar el... Este... La maqueta que teníamos Para que ustedes vieran Este... Cómo se hace paso a paso Me comprometo a entregarles un video Con ese contenido Está pendiente desde mi charla anterior En el FliSol Hay mucha banda que me ha estado preguntando Se los voy a dar No lo duden Sale... O sea, no les digo cuándo Pero hacemos mucho ruido Con ese contenido Vamos los saludos Del último que llegó Al primero Aunque se repitan Saludos desde Dolores Hidalgo Guanajuato De Pango Dep Pues saludos Pango Dep Saludos desde el Establo de México De Ángel CB Saludos Ángel Y aquí nos saludan A su servidor Y a los amigos del Hack Rancho Pues muchas gracias compitas El saludo a Zapopan Saluda Beto Uve Saludan de Tijuana hace un rato Un saludo al compa Xolot Y a nuestros amigos del Valle del Baneado Saludos unideros compitas Esto sigue Esto no muere aquí Acabamos hasta muy tarde Estén pendientes Vienen charlas más chidas que estas Y pues creo que va un compita Con un tema de Thor Les valido ahorita en un momento Este... Vamos a estar fuera del aire unos minutos En lo que acomodamos al compa Y regresamos a estas transmisiones Muchas gracias Y a todos los que se conectaron Tengan un bonito sábado Este... Pues hay un montón de usuarios de Linux Sigan compartiendo este conocimiento Es para todos ustedes Les agradezco A ver muchachos ¿Cómo están? ¿Nos compartes por favor Jacob? Déjame Me bajo yo Espérame Espérame que Ah ok, ok, ok Eh... Ayuda Tres Ag situation No Tres Se Tres Tres Gracias. 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 Bueno, buena tarde a quien por ahí ande. Mi nombre es Jacobo Nájera. El día de hoy, pues, les voy a compartir algo que titulé con cómo contribuir a la red Tor utilizando la nueva versión de Debian que se lanza el día de hoy. Y, pues, de eso va. Voy a apagar la cámara solamente para tener un poquito mejor el ancho de banda. Y, bueno, el día de hoy les voy a platicar básicamente tres proyectos y cómo es que se unen esto, que tienen bastantes cosas en común. Uno es el proyecto Debian, otro es el proyecto Tor. Y específicamente del proyecto Tor, una tecnología anti-censura. Les voy a platicar un poco más adelante de qué va esto, que se llama Snuflik o copos de nieve. Y, pues, de eso va el día de hoy. Hay un componente un poco técnico hacia el final. Me dijeron que teníamos un poco más de espacio. Entonces, sí. Perfecto. Ahí. Ahí está la pantalla. ¿O no? ¿Me pueden comentar por audio, por favor? Sí. Vale. Vale. Porfa, me avisas. Gracias. Este no. No. Gracias. 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 Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues, como les decía, el día de hoy les voy a compartir sobre cómo contribuye a la red Tor utilizando la nueva versión de Debian. Y vamos a hablar de cómo es que se conectan tres proyectos que tienen bastantes cosas en común. Uno de ellos es el proyecto Debian, ¿no?, que tiene su sistema operativo Debian, vaya. Y el proyecto Tor, que desarrolla este software y más cosas, lo vamos a ver más adelante. Y específicamente una tecnología anti-censura que se llama Snooplic o Copos de Nieve. Y bueno, de eso trata el día de hoy, ¿no? De hablar cuál es la posible relación que pueda existir dentro de estos tres proyectos o dos proyectos, pero específicamente en este subproyecto del proyecto Tor llamado Snooplic. Para contextualizar, la red Tor puede tener diferentes definiciones. Una un poco más descriptiva técnica, ¿no?, que es una red de anonimato de baja latencia, ¿no?, que permite aplicaciones basadas en el protocolo TCP, ¿no? Y, pues, está compuesta su arquitectura por nodos o por relevos y que hay uno de entrada, un intermedio y uno de salida y puentes. Digamos que esos son como los tipos de nodos por los que está compuesta esta red, ¿no? Esa desde su descripción un poco más técnica. Y desde una perspectiva más política, más integral, pues, la red Tor es un proyecto mundial, ¿no?, que ofrece alternativas de acceso y expresión en Internet con la búsqueda de la privacidad y el anonimato, ¿no? Y en ese camino, pues, se desarrolla software y se desarrollan redes, ¿no? Aquí podemos ver la composición de la red Tor, ¿no?, que son más de 6,000 nodos y poquito abajito de los 2,000 puentes. Los puentes son algo interesante dentro del proyecto, ya que los puentes nos permiten conectarnos a esta red cuando hay algún tipo de bloqueo o de interferencia, por ejemplo, por parte de un proveedor de acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Y, pues, bueno, ahí podemos ver un poco la composición de la red Tor. Es importante mencionar que todos estos nodos o relevos y puentes son operados por voluntarias y por voluntarias alrededor del mundo. En ese sentido, tiene eso en común con el proyecto de BIAN, en el sentido que es un proyecto geográficamente diverso. Y, pues, estos nodos son, en el caso de la red Tor, son operados por organizaciones, por asociaciones civiles, por activistas, ¿no? También hay una incursión por parte de medios de comunicación. Y, bueno, hay muchos más otros actores que creen importante la privacidad y el anonimato como una meta común y participan dentro del proyecto, digamos, orientados por esos, por ese principio inicial que les decía, el de construir una red que permita el acceso a Internet de manera anónima, de manera privada, ¿no? En este, digamos, en esta esfera de ejercicio de derechos en el contexto digital. Y, hoy, el día de hoy, les quiero platicar sobre cómo participar dentro de, dentro, digamos, de la operación de estos, de estos nodos, pero específicamente en los puentes. Cuando la red Tor está bloqueada, ya sea por un proveedor de telecomunicaciones, de acceso a Internet, pues, la red Tor tiene algunos mecanismos que permiten, digamos, sortear ese tipo de bloqueos o de interferencias a través de lo que se le llama los transportes intercambiables o también podríamos englobar dentro del concepto de puentes y son tres grandes tecnologías, ¿no? El OVFS4, que hace que el tráfico de Tor parezca aleatorio. El MIC, que muestra como si el tráfico, el tráfico de red fuera a sitios web de Microsoft. Y una tercera tecnología, que es de incorporación un poco más reciente en el proyecto, pero ya tiene un proceso de investigación consolidada, es decir, un proceso amplio, que hace que el tráfico parezca como si estuviéramos en una, por ejemplo, en una conferencia bajo el protocolo web RTC, y se ve cómo funciona, por ejemplo, Jitsi. En este caso, me voy a centrar en este último tipo de transporte o de puente, el Snuflik, y cómo es que a través de un sistema operativo, en este caso, el sistema operativo Debian, y su última versión Bullseye, se puede participar instalando un puente para que otras personas puedan utilizarlo en caso de que esté bloqueada la red Tor. Hay tres maneras de poder participar, digamos, contribuyendo a la operación de estos puentes, para que otras personas puedan acceder en caso de que esté bloqueada la red Tor en alguno de sus países, o en alguna región en específica. Una es a través de la versión standalone o versión independiente, que éste se puede instalar en un servidor Linux, a través de una extensión en navegador, ya sea en Firefox o en Chrome, y también se puede, con algún navegador, abriendo el link que podemos ver ahí, que es snuflik.torproject.org.enverb, y ahí abriendo eso, podemos participar, digamos, dentro de la operación de un puente Snuflik. Esas son las tres grandes maneras de participar con un puente dentro, digamos, de un puente Snuflik. El día de hoy me voy a focalizar en la parte de la instalación de un servidor con Linux, específicamente con Debian, y bueno, hay tres grandes maneras de hacerlo, que una es a través de Docker y Docker Compose, la otra es compilar y ejecutar desde la fuente, y la otra es a través de un Ansible Roll. Para quienes no estén familiarizados con el software Ansible, Ansible es un software que nos permite automatizar la configuración de un servidor o de una computadora, es decir, describimos las características que va a tener esa computadora, y a través de esas descripciones podemos implementar una máquina con esas características. Por ejemplo, si queremos instalar un servidor web, describimos a través de Ansible que queremos un servidor que tenga, por ejemplo, un servidor web como puede ser Nginx, Apache, o Cadi, o algún otro, y pues eso hace Ansible por nosotros, ¿no? Bueno. El Ansible Roll que actualmente me tocó construir, soporta tres sistemas operativos, o tres versiones de sistemas operativos, Buster, Bullseye y Ubuntu Focal. Hay un plan para que más adelante se pueda incorporar Arch y Fedora, pero hasta el momento está más orientado hacia Debian. Es importante mencionar que en el caso de los puentes, y no solamente de los puentes, sino de otros nodos de la red Tor, es bien importante la diversidad de sistemas operativos. Entonces, en ese sentido, pues también se alienta a que puedan existir otros sistemas operativos que puedan tener nodos de esta red, ¿no? Entonces, son muy bienvenidos otros sistemas operativos. Voy a pasar a una parte un poco más práctica, igual y no sé cómo vamos hasta este momento, si hay alguna duda sobre qué es la red Tor. No sé si me podrían facilitar si hay alguna pregunta, porque no tengo acceso al PAT en este momento, pero si hay alguna pregunta hasta este momento sobre qué es la red Tor, podríamos abordarlo ahora, antes de pasar a un ejercicio práctico de instalación. No, yo no tengo ahorita localizada ninguna duda en los diferentes sistemas. Muchas gracias. Vale, pues creo que ya estamos en esta parte, sino más adelante también podemos platicar sobre la red Tor, si hay alguna duda sobre esta parte. Y, como les decía, parte de la conversación del día de hoy es cómo instalar un puente Snuflick en la nueva versión que salió el día de hoy de Debian. Y esto lo vamos a hacer a través de un rol de Ansible. Y retomando un poco la idea de que Ansible nos permite automatizar la instalación de servidores, en este caso tenemos algo que le llamamos un Ansible Role, que tiene un conjunto de tareas que nos permiten llevar a cabo ese objetivo. Y este Ansible Role está preparado para estos tres sistemas operativos. Y para utilizar este rol de Ansible tenemos que seguir estos pasos. Primero es instalar Ansible, que Ansible está escrito en Python, entonces hay que tener primero instalado Python. Después de eso tenemos que instalar, o más bien instalar, descargar este rol, que es a través de esta instrucción, que es ansible-galaxy-installed-nv-jacobo.snuflick, que Ansible Galaxy es un repositorio donde hay roles de, digamos, no solamente roles, pero en este caso, donde está el rol que necesitamos para poder instalar Snuflick. También vamos a crear, ahorita más adelante les voy a, vamos a revisar cada uno de estos pasos, la creación de un fichero con nuestro inventario. El inventario es un concepto importante dentro de Ansible, que en el inventario declaramos todas las infraestructuras con las que vamos a estar trabajando, que lo podríamos quizá describir de una manera más simple, como un listado, ¿no? Que ahorita vamos a ver este listado. Y después, pues, es correr un libro de jugadas, que le llamamos con el Ansible. Entonces, voy a cambiar a una terminal para poder pasar a ello. Ustedes me dicen si ven la terminal o está muy pequeña. Voy a ir a la carpeta donde tengo esta parte. Aquí voy a limpiar. Aquí yo tengo una carpeta que construí que se llama Ansible. Y en esta carpeta, el libro de jugadas que tenemos, tiene esta descripción, ¿no? Que queremos que lo instale en todos los hosts. En el link que estaba en la presentación, podrán ver documentación mucho más a detalle de cada una de estas propiedades variables. Y declaramos el rule de Snuflick. En el caso del inventario, tenemos un archivo de texto que se llama inventario, que yo lo abrí con el comando cat, ¿no? Que nos imprime el contenido interno de este archivo de texto. Y tenemos dos direcciones IP. Algo que no mencioné anteriormente, dentro de los requisitos o de los requerimientos para instalar un nodo o un puente, vaya, de Snuflick, es una que tengamos una conexión estable y una conexión que se mantenga, digamos, pues, todos los días funcionando de manera estable. Y la otra parte que es deseable es tener una dirección IP pública. En caso de que esa dirección IP pública se comparta con otras computadoras dentro de la red interna, pues, ahí tendremos que hacer un mapeo para poder, digamos, ir directamente al puerto que se requiere. Pero, bueno, en términos generales, necesitamos una dirección IP pública, es deseable. Y en este caso, yo tengo declaradas dentro del inventario dos direcciones IP, que estas en realidad son las direcciones IP de la red interna. Y son dos computadoras o dos servicios, en realidad son máquinas virtuales, que tienen instalada la última versión de Debian, la que salió el día de hoy. Entonces, en estas dos máquinas vamos a instalar el... Vamos a instalar el Snuflick. El Snuflick está construido con el lenguaje de programación Go. Y, bueno, para hacerlo, ya que tenemos aquí nuestro inventario y tenemos nuestro libro de jugadas, que tome el archivo de site y después con esta variable de i que tome nuestro archivo de inventario. En este archivo de inventario ahora hay dos direcciones IP, dos máquinas, pero puede ser solamente una o puede ser diez o las que se requiera. Y que tengan instalado Debian Buster o que tengan instalado Debian, la versión que salió el día de hoy, Double Site o Ubuntu Focal. En esas tres funciona sin ningún problema. Aquí vamos a correrlo con el usuario root, pero en realidad se puede correr con un usuario y de ahí... o con un usuario y de ahí subir permisos, como por ejemplo con Zuro. Pero, bueno, vamos a comenzar esto. Y ahí, pues, comienza a ser el despliegue. Esto toma un tiempo, no sé, en lo que descarga el software necesario. Toma alrededor quizá de unos cinco o seis minutos. Mientras eso sucede, voy a regresar a la presentación. Hay un par de recomendaciones, pero, bueno, este link que está aquí, este aquí está descrito el paso a paso, más detalles mucho más específicos. Y hay algunas recomendaciones que son importantes dentro de la administración de estas máquinas, que una es habilitar las actualizaciones automáticas de seguridad para el sistema operativo y la configuración de los accesos exclusivamente con llaves, en este caso para el protocolo de terminal segura. Estos dos aspectos son bastante importantes. Hay otros más, pero son buenas consideraciones como puntos de partida. Vamos a ver cómo va acá. Bueno, acá nos dice que todavía está instalando el soporte para el lenguaje de programación de Go. Suele tomar un ratito en lo que descarga los paquetes necesarios y los instala. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta. Podríamos aprovechar. Sí, pregunta Cosme. ¿Si hay impedimento para contribuir a TOR por parte de los ISP? ¿Te piensas en algún ISP en específico? En el caso de los ISPs más extendidos no hay alguna restricción, al menos en el caso de México. Otro aspecto importante que no mencioné y aprovecho la pregunta es sobre ciertas implicaciones que pueden existir de carácter jurídico o de carácter legal en términos del análisis de riesgo para hacer esto. En este caso, los puentes representan un riesgo bastante bajo en ese sentido, ya que no son no son los nodos de salida de la red, sino serían los nodos de entrada de la red. Entonces, en ese sentido, el nivel de exposición que tienen este tipo de puentes no es alto. A diferencia, por ejemplo, de los nodos de salida, que son la última parte de la red y estos nodos de salida sí están sujetos a otro tipo, digamos, incluso de requerimientos por parte de algún tipo de autoridad eventualmente, aunque también hay maneras en las que se pueden mitigar esos problemas. En este caso, no voy a abordar los nodos de salida, pero lo menciono un poco en términos de contraste y hasta el momento no hay como un impedimento para la operación de los puentes. y los requerimientos serían tener una conexión estable, tener, se recomienda mayormente una dirección IP pública y eso sería todo. No sé si un poco responde a la pregunta. Sí, esperemos un momento que Cosme nos responda sus comentarios. Pero sí, a mí se me hizo claro tu respuesta. Gracias. Bueno, sigue todavía trabajando el Ansible con las máquinas que tenemos en Debian. Un poco por si hay curiosidad, estas son las máquinas que están hechas con kernel virtual machine a través de Beard Manager y pues están ejecutándose que se instalaron hace un ratito, ¿no? Que salió la nueva versión de Debian. Quizá puede que tarde un poquito más, bueno, ahí ya va avanzando, pero puede que tarde un poquito más como tenemos dos máquinas corriendo y también por el ancho de banda que podamos tener disponible. por acá tenía más este referencias una es el Ansible el rol de Snuflick en el repositorio de Galaxy del proyecto de Ansible la documentación de Ansible sobre el uso de Snuflick y la documentación general de Snuflick por parte del proyecto Tor. Creo que está demorando. Hace ratito que hice una prueba demoró un poquito parecido, parece que ya lo logró, que ya logró instalar los paquetes para dar soporte para el lenguaje de programación Go. Igual si hay más preguntas puede ser un buen momento. Otro aspecto que no mencioné es sobre algunos requerimientos en términos de hardware en los contextos en los que hemos estado montando este tipo de infraestructura han sido más o menos entre 512 megas en RAM, 1 giga en RAM y un core de procesamiento en algunos casos dos y suele ir bien. seguimos aprendiendo sobre eso sobre las características es un proceso digamos de desarrollo vivo el de este de los puentes de Snooflick que la coordinación digamos o parte sí la orientación de este desarrollo lo lleva el equipo anticensura del proyecto TORT también si hay interés pueden buscar este grupo de anticensura dentro del sitio del proyecto TORT hay una lista de correo y otros medios más bueno aquí ya ya terminó la de instalar ¿no? me dice que pues fueron todas las diferentes tareas ¿no? que en realidad todas estas tareas que estamos viendo aquí cada una que dice task son se podrían hacer también de manera manual ¿no? en ese sentido también voy a buscar ahorita una liga para compartirles si lo quisieran hacer de manera manual la ventaja de hacerlo con Ansible un poco es que se puede tener como un control con mayor como transparencia sobre la administración y la gestión y la otra es que por ejemplo ahorita agregamos dos direcciones IP pero podríamos agregar más máquinas y así lo lo requerimos un poco la motivación de tener el soporte para Ansible es facilitar el proceso de instalación aunque todavía digamos hace falta mejorar parte de su documentación y pues es parte como del proceso ¿no? entonces en ese sentido pues son muy bienvenidas las ideas o los comentarios sobre esta documentación mayormente en este caso está en español pero también si hay interés en traducirla a otros idiomas también creo que sería algo importante y vamos por curiosidad si la hay de mi lado la hay voy a entrar a este servidor que tiene esta dirección IP con el protocolo SSH y aquí estamos dentro de la máquina y aquí por curiosidad voy a ver las conexiones con el comando netstat no lo tengo instalado lo voy a instalar muy rápidamente voy a limpiar con clear y aquí por ejemplo ya podemos ver que está iniciado este se llama proxy este que está aquí esta conexión ya es el proxy andando por lo regular tiene un ciclo los puentes es decir en el momento en el que comienza a pasar tráfico no es de manera inmediata sino poco a poco si instalan uno van a ver que después de seis o siete días pues comienza a haber un incremento no tengo digamos el ciclo completo hay variabilidad pero más o menos es como cuatro o cinco días que comienzan a haber incluso mayor uso de los recursos de hardware y si no hay alguna otra pregunta creo que de mi lado sería todo no sé si hay curiosidad sobre algún aspecto que no hayamos abordado también sobre la red tor algún aspecto legal también y o de alguna otra índole que les parezca importante abordarlo el día de hoy parte del objetivo era cómo podemos utilizar el nuevo sistema operativo digamos o la nueva versión de Debian Bullside para poder participar dentro de la operación de los puentes Snuflick y los puentes Snuflick son parte de un sistema anticensura del proyecto TORT que nos permite utilizar la red cuando la red TORT está bloqueada por parte de algún proveedor de internet o algún administrador de red en alguna región específica sin embargo Debian Bullside se puede utilizar para instalar otro tipo de nodos de la red recordando esta arquitectura que les decía inicialmente desde los de salida los intermedios los de entrada y los puentes este conjunto de nodos suma más de 6.000 nodos y son operados por voluntarias y voluntarias alrededor del del mundo y eso sería todo por mi parte igual y regresaría a compartirle datos de contacto muy muy rápido y pues a vuelta de correo ahí estoy y pues muchas gracias por la organización y por la escucha gracias me comenta el señor Kraken que tanto hardware requerimos para montar un puente Thor que tantos recursos se consumen ya cuando esté hecho echado a andar hay una variabilidad de que los recursos disponibles se utilicen a veces podemos tener dos máquinas por ejemplo con las mismas características y a veces puede ser que una se esté utilizando más que la otra y que tengan el mismo software por las propias condiciones de la red en este caso a partir de 512 megas en RAM y un núcleo de sistema operativo suele ir bien si de ahí en adelante se quiere añadir más puede ser bueno pero una reflexión que por ahí tenemos varias varios es buscar instalar hardware que se esté utilizando digamos en su capacidad y no hardware como ocioso que tengamos por decirlo de alguna manera en ese sentido como el mejor escenario en relación uso y disponibilidad que hemos encontrado ha sido un gig en RAM dos núcleos de sistema operativo y un disco entre 20 gigas y sobre el ancho de banda ahí también es variable hemos probado con conexiones de un megabit por segundo hasta conexiones hasta 100 megabits por segundo y en ambas conexiones suele ir bien pero bueno es parte del aprendizaje poder encontrar cuál puede ser un mejor escenario en ese sentido por ejemplo una Raspberry Pi puede funcionar bastante bien incluso en las versiones más antiguas voy a buscar si por ahí tengo una entrada que se llama ansible digo este snuflick en acción y ahí hice igual voy a buscarlo ahora mismo para poderlo compartir rápidamente está cargando este que está aquí de ansible en acción tenemos este cuatro escenarios que le llamamos así de hardware y el primero comienza con 512 megas en RAM un núcleo discurso de 10 gigas y hasta un escenario con 300 megas en 3000 megas en RAM bueno 3 gigas en RAM dos núcleos y 10 gigas ¿no? ¿Y cuánto fue el consumo de la velocidad promedio de cada uno de estos escenarios esto es bastante interesante porque podemos ver un rango que estuvo dentro de los 49 kilobits a los 75 kilobits ¿no? entonces esto igual también por ahí si lo pudiéramos no sé cómo podría compartir esta url pero pero aquí está documentado como los diferentes como escenarios ¿no? y hasta el momento parece ser que el que tiene como un mejor candidato es el que les mencionaba de un giga y un núcleo de procesamiento aunque en algunos casos llega a saturar un poquito y puede recomendarse los dos núcleos con un giga pero es algo que acá más adelante está las gráficas de que consumen cada uno de esos escenarios por si hay mayor como curiosidad el uso de la ram y todos los diferentes este digamos por ejemplo aquí esta parte está buena dice el que el primer escenario utilizó 20% de cpu el otro 60% 20% 20% y eso voy a compartir esta url ¿por dónde la podré compartir? igual la agrego la puedo agregar a la presentación muchas gracias si esta entrada se llama snuffling en acción y es la documentación de diferente hardware y cómo va con cada uno de los hardware o las diferentes características de hardware bueno no sé si hay alguna otra pregunta sobre tanto de la operación un poco más técnica como de algún otro elemento que a lo mejor no hayamos considerado otra otra pregunta sobre el tanto de la operación un poco más de la otra que no hayamos considerado la otra otra pregunta no hay que no tengo ninguna otra pregunta registrada no sé no sé no sé si el señor habrá visto alguna adicional pero si no es así te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado muy interesante como siempre la información sobre todo que nos presentas y compartimos la liga que nos has dado para poder darle a ver quién se anima a levantar un puente de este estilo y poder contribuir a la libertad de expresión que a veces bloquean en muchos lados muchas gracias yo invito a quienes nos estén escuchando a que pues sigan en las actividades que están programadas para el día de hoy y también no solamente el proyecto digamos de la de la red TOR tiene que ver con operación de infraestructura sino en realidad parte de lo interesante al menos en mi opinión del proyecto es que es un ecosistema y en ese sentido pues es muy muy interesante poder abordarlo desde múltiples perspectivas incluso multiculturales y pues muchas gracias que tengan una muy buena tarde y que todo vaya bien en las demás charlas y actividades muchas muchas gracias gracias Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo del Debian Day Ciudad de México organizado por el Rancho Electrónico. En esta ocasión nos toca el taller de Hardening a servidores Debian versión 11 me parece Neto. Vamos a intentar que sea 11. Vamos a intentar que sea 11. Si no ya veremos la 10. Ok. Va. Pues entonces les dejamos los micrófonos y las cámaras al señor Neto. Te agradecemos mucho compa por el apoyo con la infra y pues dale. Es tu taller. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Con motivo del Debian Day pues traté de dar, voy a dar esta pequeña plática donde vamos a instalar un servidor. Vamos a ver si podemos instalar un, ¿cómo se llama? Un Debian 11. Si no, nos iremos con el Debian Day. Ok. Este, gracias a todos los involucrados. Bueno, pues nos comenzamos, ¿no? Hay muchos temas de seguridad que se podrían ver, pero ahorita nos vamos a enfocar en el SIS. El SIS es un estándar de seguridad, entonces ahorita vamos a platicar un poquito de él y de qué consiste, ¿no? ¿Sale? Empezamos, ¿no? Bueno. Ernesto Escobedo a sus órdenes, ingeniero de sistemas computacionales, consultor de Linux, ¿no? Ahí están mis datos, si tienen alguna duda de lo que vamos a presentar, o de las scripts o de los archivos de configuración que yo propongo como dados, ¿no? ¿Sale? De hecho son bastantes archivos y nos vamos a ir de uno en uno tratando de hacerlo. Obviamente, el benchmarking del SIS, pues, pretende asegurar varios objetivos en un servidor, ¿no? Entonces, pues, lo primero, pues, es algo que es muy importante, ¿no? ¿Qué es la seguridad? Pues, la seguridad es cualquier medida que impida la ejecución de operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informático, cuyos efectos puedan conllevar a daño sobre la información, como meter su confiabilidad y autenticidad, o integridad o rendimiento de los equipos, o bloquear el acceso a usuarios y obtener instalaciones, usuarios autorizados al sistema. Esa es una definición de seguridad informática, ¿no? Y, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a instalar medidas y controles que aseguren la confiabilidad o la integridad y la disponibilidad de los activos, ¿no? De los sistemas informáticos, incluyendo hardware, software, firmware o aquella información que proceda y que esté almacenada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se logre? Bueno, lo vamos a ver en un momento, ¿no? Hay tres cosas, ¿no? Que primero, lo que tenemos que hacer con la seguridad informática, tenemos que minimizar y gestionar los riesgos, así como detectar las posibles prometas y amenazas de seguridad. Garantizar la adecuada utilización de los recursos de las aplicaciones del sistema. Limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en caso de un incidente de seguridad. Para lograr esos objetivos hay varios marcos, ¿no? Hay técnicos, hay legales, hay humanos y hay organizativos. Los técnicos, pues, son los que se ven en el físico, tanto en los servidores tanto lógicos como físicos. Los legales, pues, son las normas que conllevan este aseguramiento, ¿no? ¿Ok? Los humanos, pues, es la civilización de los usuarios para que, pues, no compartan sus contraseñas o no le den clic a los correos electrónicos no deseados, ¿no? Que eso casi no pasa aquí, ¿no? Y los organizativos, pues, como le decimos al administrativo o a todos, ¿no? Si estamos dando de alta o estamos dando por ente que esto se basa en un servidor que es de alguien, ¿no? Si esto es un servidor personal, pues, tú obviamente lo cuidas, ¿no? Pero es un servidor que va a dar servicios a uno, a un EG o a alguna empresa, pues, esto se tiene que cumplir, ¿no? Que es el marco de la seguridad, ¿no? Porque la seguridad somos todos, ¿no? Y, pues, hay riesgos, ¿no? Conllevan, ¿qué va a pasar si no tenemos seguras las cosas? Pues, vamos a tener pérdidas de datos, robo de información, filtración de datos personales Y, pues, un resto de horas de hombre tratando de vulnerar o de quitar estas vulneraciones o estos problemas en el sistema, ¿no? Y, pues, hay, obviamente, pues, nos metemos en broncas legales, ¿no? Cuando se compromete la información, ya sea de productos o de personas sensibles para una empresa, pues, esta pérdida conlleva en, ¿cómo se llama?, en problemas económicos, ¿no? Daños a la reputación, pérdida de confianza y pérdida de clientes o proveedores, ¿no? Aunque da, y lo que da son retrasos, ¿no? Pero, bueno, eso, eso lo podemos mitigar, ¿no? Este, otra de las cosas que puede pasar es que cuando tienes una red informática, pues, libre, pues, puede ser adquirida por un hacker y esta puede ser usada para filtrar datos o para buscar datos. Lo más importante se ha visto en este nuevo milenio, los datos son dinero, ¿ok? Los datos, tus datos son dinero que cuestan para alguien más, ¿no? No necesariamente tienen que ser datos de, ¿cómo se llama?, de cuentas bancarias, sino tus datos, tus datos que son, ¿qué es lo que compras?, ¿qué es lo que vendes?, ¿qué es lo que haces?, pueden ser vendidos para una empresa tercera que los busque para venderte algo. Y eso es lo que es muy común, ¿no? La minería de datos no solo se basa en cuanto a qué hacemos y cómo lo hacemos, sino se basa en cuanto a la pérdida de estos datos y que son vendidas a las grandes empresas que se dedican, no sé, a las campañas de tarjetas de crédito, por decir algo en México, ¿no?, o a la venta de ciertos productos, ¿no? Es por ello que los datos tienen un valor adherido, ¿no? Y en este caso, pues, tenemos que hacer lo posible por cuidar nuestros datos, ¿no? Sin importar que, pues, también, aparte de eso, pues, puede ser usado o puede usar, pueden secuestrar tu computadora o tu servidor para que se vuelva un botnet y que pueda, pues, la gente, pues, enviar correos basura o hacer temas de mercadotecnia, ¿no? Que, aunque no es un problema de seguridad fuerte, lo es en cuanto a la pérdida de confianza y al baneado de tus servidores, ¿no? Y esta es, más o menos, es la teoría de la seguridad informática. Me estoy yendo rápido porque el tema es muy, muy extenso y, además, queremos instalar nuestro Debian 11, ¿no? El secreto de la seguridad es la eterna vigilancia. Sistema que no es auditado, que no tiene un sistema de autuado, que nos mande correos o que nos informe de algo, va a ser indirentemente hackeado, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el secreto de la seguridad, el secreto de la seguridad es la eterna vigilancia. Vamos a instalar ciertos medios para vigilar nuestro sistema operativo, para detectar cambios en nuestro sistema y para detectar cuando haya accesos a ciertas áreas de nuestro sistema operativo. ¿Ok? Ok. Vamos con las, con lo que es necesario, ¿no? Si vamos a operar nuestros datos, tenemos la responsabilidad de mantenerlos seguros. Este incluye recompilar, almacenar, acceder y compartirlos o usarlos. Cada una de estas fases de gestión de datos también es una amenaza potencial a la seguridad de los datos. Las amenazas más comunes y que han pegado ahorita en el año pasado fue el phishing, el ransomware, la filtración de data, los ataques de denegación de seguro, la pérdida de acceso a seguros y el monitoreo de estas cosas, ¿no? Y más o menos vamos a explicar, ¿no? Los atacantes lo que hacen es la supletación de identidad y realizan investigaciones para recuperar información sobre las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes le dan clic al Facebook, pues ya están perdiendo toda su vida, ¿no? Porque pues le están cediendo los datos y sus tendencias a terceros, ¿no? De hecho, lo que más vende Facebook es publicidad dirigida. Y cuando tú le das sus datos, pues ellos hacen campañas de publicidad dirigida, ¿no? No sé si les ha pasado que se meten a un Facebook o una red de esas compartidas, ponen buscar tarjetas de video y curiosamente después de 10 minutos ya les tienen llegando ofertas de tarjetas, ¿no? Es ahí donde ese marketing dirigido, pues se hace a través del robo de la información. Lo que ha pasado últimamente y que es un problema porque ataca también a máquinas con Linux, es el ransomware, ¿no? Muchos de los sistemas que vemos como file system o file servers, pues comparten información para un grupo indeterminado de máquinas. Entonces, ya a estos file servers ser vulnerados, pues obviamente se pueden instalar virus en el sistema, de tal suerte que cuando infectas un file server, pues infectas a todos los clientes que comparten estos datos, ¿no? Y propagan virus, ¿no? Entonces, Linux propiamente no es, bueno, ya ahorita hay dos vulnerabilidades para Linux donde te pueden, este, craquear o y te pueden encryptar tu información. Lo común es que las máquinas de file servers, las NAS de Linux se vuelvan promotoras y distribuidoras de virus, ¿no? Y eso es fácil quitarlo, es poniendo un antivirus, ¿no? Ahorita vamos a instalar un antivirus para nuestro sistema de archivos que va a ser el CLAMAP, ¿no? Muchos ya lo conocemos, pero de todos modos no se preocupen, ahorita lo vamos a instalar, ¿no? Y pues al final lo que pasa, pues es el daño físico, ¿no? El cual hace que pierdas datos que no puedas obtener y que, pues, son pérdidas de energía, desaturales, situaciones o datos. Esos daños físicos, pues, son indirentes aquí. Las inundaciones, pues, pueden hacer que pierdas tus datos. Sale, bueno. ¿Con qué vamos a hacerlo, no? Pues, ¿con qué vamos a proteger? Con un firewall, con el firewall del Linux, con el cifrado de datos, con una navegación segura, como hace rato dijimos, con el trust browser, alertamiento de cambios del sistema, detector de permisos y un antivirus. Esas cuatro cosas nos van a dar. Es un software de protección más. Muchos más que vamos a instalar, ¿no? De hecho, vamos a instalar alrededor de seis softwares, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues, vamos a entrar en Baqueria. El CIS, como podemos ver, nos podemos ir a su página web. Vamos a irnos a la página del CIS. Si ustedes están pensando en hacer un plan de seguridad, pues, es el CIS su solución, ¿no? Ellos tienen el Centro de Seguridad de Internet. Es una asociación la cual da pautas para definirte. Ahorita la presentación va a hablar de los controles CIS, que es lo que tienen que administrar los servidores, ¿no? Que tienes que tener tu inventario, que tienes que tener seguro de tus cosas, donde las debe tener y todo. Pero nosotros lo que nos vamos a ir, nos vamos a ir al benchmark, que son las cosas que tendríamos que hacer en un servidor para que fuera seguro, ¿no? Déjenme tantito, abro el documento del benchmark de Debian, que hicieron en 2005. Y lo comparto, y ahorita entramos en materia de cumplir, o hacer un sistema de cumplimiento para estas cosas, ¿no? Permítanme, obviamente pueden saltar muchas dudas en este momento, pero con un poquito de calma las vemos todas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le estoy proponiendo a la banda? El benchmark de la distribución que le corresponda, y pues que le dé una leidita a los manuales de seguridad, ya sea a los grupos de seguridad específicos, o al CIS completamente, ¿no? El CIS les va a dar una alternativa para poder cumplir con esto, ¿no? Ok, vámonos. Esta es una versión algo vieja, ¿no? Vamos a tratar de bajar la última versión. Digo, normalmente te piden que te registres para bajar los benchmark. Los benchmark, obviamente te dicen qué cosas tienes que hacer. Está definido en puntos, son seis puntos y tiene subpuntos, ¿no? Por lo general, estos puntos, bueno, este está un poco viejo, voy a bajar otro nuevo que tengo por aquí a la mano, perdonen. Donde vamos a hablar de los puntos del CIS, ¿no? ¿Qué es el motivo de esta plática? Que más que nada son puntos de cumplimiento sobre servidores, ¿no? Ok. Denme un segundito en lo que abro el documento. O si no, ahorita lo bajo. Es que en teoría ya estaba aquí, pero... Ya saben que como en toda buena presentación, pues siempre pasan cosas. Perdonen. Ah, Señor, ayunos. Ah, Señor, ayunos. Permítanme tantito, ahorita les muestro el documento de donde vamos a partir, ¿no? En lo que estamos buscando el documento, vamos a empezar la instalación, vamos a instalar el nuevo sistema. Lo podemos instalar en muchos idiomas, digo, dependiendo de la máquina. Como yo manejo muchos servidores, pues yo por lo general instalo en inglés. Ok, pero no es a fuerzas, es dependiendo a las necesidades, ¿no? Permítanme tantito, vamos a tratar de... Ya está. Este, obviamente no estamos en Estados Unidos, estamos en México. Bueno, un segundito estamos con los CIS. Ahí está instalando, cuando menos está buscando los componentes que vamos a hacer instalados, ¿no? Es el DBN10, el DBN11, es la nueva instalación. Vamos a pedirle una instalación mínima. Obviamente, como pueden ver aquí en la página de CIS Security, en los Base Mark, que son las etapas de cumplimiento, bueno, son los cuestionamientos de cumplimiento, pues van para diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, este es el... Este es el de Demian, y vamos a ver, este lo vamos a abrir en una pentaña, y ya tienen hasta su versión. Obviamente, como les dije, piden que dé de altarnos cosas, en lo que está cargando el sistema, voy a llenar estos datos, ¿no? Para bajar la última versión, ¿no? Vamos a poner a nuestro DBN11-01. A lo mejor hacemos dos o tres, ¿no? Y los clonamos, digo, para probarlos, ¿no? Ok, este... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues para... De una vez. Bueno, me di cuenta que habrá gente que no sepa mucho inglés, entonces ahorita lo voy a cambiar a español. Total, si alguien tiene que lidiar con ello, puedo ser yo, ¿no? ¿Sale? Vámonos todo en español, chingles. Total, de algo nos tenemos que morir. Obviamente, ahorita tiene una contraseña que no es dura. No se preocupen, al rato la ponemos. La vamos a endurecer. Hardening, quiere decir endurecimiento. ¿Y qué quiere decir? Hardening es bastionamiento. O sea, es endurecer el sistema para que no sea hackeado. ¿Qué partes del sistema vamos a endurecer? Vamos a endurecer los accesos a la computadora. Vamos a endurecer las políticas de los usuarios. Vamos a endurecer las políticas de conexión al servidor. Vamos a endurecer... Vamos a endurecer el montaje y el tipo de montajes que son recomendados para una instalación segura. Que son ciertos directores que más o menos son los que el SISTE propone. Vamos a endurecer... Y vamos a poner tres métodos de detección. Un método que es una base de datos que va a checar constantemente si hay una modificación en los archivos de configuración. Vamos a instalar un sistema que va a auditar todo el sistema... Un tema y buscando detonadores. Estos detonadores lo que van a hacer es que nos van a decir cuando hay una modificación de ciertos archivos de configuración. Vamos a poner un sistema que va a checar sobre los logs si alguien hay conexiones seguras. Pero bien seguras y nos va a avisar. ¿Ok? Eso es el endurecimiento. Fortalecer la seguridad de un servidor. Obviamente las conexiones SSH y LodonMás. Esos son los seis puntos que obtiene el SIS. Eso es lo que ahorita vamos a ver y bajar. Permítanme tantito. Yo tengo como tres versiones del SIS. Estoy buscando una y voy a decir cómo bajar. Ok. Me está diciendo que las contraseñas no son iguales. Perdón. Nervios del estreno. ¿Ya lo checaron? Obviamente, es un error loguearse con root. Sí, es un error loguearse sin root. De hecho, vamos a hacer que las conexiones no sean más que a través por llaves cifradas. Obviamente. Y entonces necesitan un usuario que va a ser administrador. Yo, por lo general, le pongo servidores, que es el usuario que le da el mantenimiento. Pero pueden escoger el nombre que quieran. Obviamente, este usuario tiene que tener una contraseña y tiene que estar en un grupo de administradores. Si no, imposiblemente no se va a poder acceder o escalar privilegios. Ok. Estamos en... ¿Con dónde se configura la zona horaria? Es la central. Y ya estamos dando. Va a detectar los discos. Una de las primeras cosas del particionado. Obviamente, vamos a utilizar... Lo que nos han pedido, lo que nos pide el sistema es que nuestros sistemas estén cifrados. Un cifrado de LVM tardaría alrededor de tres horas, dependiendo del tamaño de las particiones que vayas a cifrar. Ok. Para este punto, vamos para por el tiempo que tenemos, que a lo mejor no es el necesario para el cifrado, vamos a configurar LVM. Pero si lo dejamos configurando en cifrado, podría tardar. Digo, es un disco duro chico, voy a tratar de hacerlo cifrado, si no, pues obviamente, si tarda mucho, pues ya estaremos reinstalando. Pero vamos por acá. Ya después hacemos otro cifrado y checamos cuánto tarda. Ok. Tenemos un disco duro de 21 GB. ¿Qué es lo que yo le dejé a esta situación? ¿Cómo lo vamos a particionar? Retroceder, retroceder, guiado, no, manual. ¿Somos hombres o payasos? Bueno, ¿cómo teoría debería ser el particionado? Pues tenemos que separar ciertas particiones que pueden ser objetos de un ataque. Las particiones que son objetos de un ataque son TMP, son VAR, VARLOG, VARLOG AUDIT, VAR, TMP. Esas particiones tienen que estar separadas por default. Dependiendo del sistema que vayan ustedes a usar, pues les ponemos los tamaños. Ahorita esta configuración es una configuración que yo ocupo. No está escrita en piedra. Siempre digo que se pueden adecuar, ¿no? Otras de las particiones que también se separan, pues es la partición de HOME, la partición de... ¿Cómo se llama? El USR ya no se separa, antes se separaba, pero hubo un tema con la gente de Red Hat que ocupó USR de forma estática. Y entonces cuando se separaba, cuando se actualizaba de la versión 6 al 7, pues ya no booteaba el Red Hat. Entonces ya no se separa la partición OSR. Pero sí las particiones HOME, VAR, TMP, VOOT, SWAP y la partición obviamente de RAIS. ¿Ok? Prendense tantito. Vamos a continuar particionando nuestro servidor. ¿Ok? Sí, claro. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vamos a patecinar. Si no queda bien, ahora sí. Nos dice que tenemos, ¿no? La primera partición que tenemos que lograr, pues es VOOT, ¿no? Por lo general está con 512 megas, es feliz, ¿no? Entonces, retroceder, primaria, lógica, repartición nueva, continuar, un giga, continuar, va a ser primaria, va a estar al principio, y por lo general queremos que sea extensión 3 o 4, dependiendo lo que, ¿no? El punto de montaje, pues lo vamos a cambiar. ¿Ok? Las opciones de montaje, pues las podríamos cambiar, pero bueno, con de falsa ahorita y luego las modificamos, ¿no? Marca de arranque, desactivada, ok. Sale, es nuestra primera partición. Vamos a crear otra partición nueva. Ahora sí va a ser de raíz. Entonces, el raíz, por lo general, yo le pongo, pues unos, bueno, yo le pondría 16 gigas, ¿no? Pero como ahorita estamos algo cortos de espacio, pues le voy a poner 8. Ok. Le ponemos 8. Con 6, con 4 instalíamos un entorno gráfico, sin entorno gráfico. Y como aquí no vamos a instalar un entorno gráfico, le voy a poner 6 por sí. Alguno de los paquetes que vaya a instalar se pone el rudo, ¿no? Ok. Le voy a decir que va a ser una partición lógica. Que va a estar al principio, ¿no? No, 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 no. Ok. Le voy a meditar la comisión, ¿no? Le voy a meditar la comisión y ya voy a meditar la comisión. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a reclusarlo. Ok, la primera es good, la segunda es lógica. Vamos a crear la partición de bar. La partición de bar, ese sí le tenemos que poner como otros 4 GB. Esta es lógica, va a ir al principio. Punto de montaje, va a ser bar. Ok. Entonces, ya tenemos home, ya tenemos bar. Todavía nos quedan 10 GB, hay que ser cuidadosos. Para este ejemplo, pues voy a definir un poco más chicas las particiones, ¿no? La única partición que quisiera yo definir en este momento sería TMP. Le vamos a poner dos lligotas. Aquí ya está. Ficheros temporales, obviamente. Sale. Ya tenemos bar, ya tenemos burl, ya tenemos TMP. Las que me interesarían ahorita definir sería... Se vean. bar lock no sé si alguna vez les ha pasado que cuando definen una partición y no le ponen el bar lock y se les llena se les traba su sistema operativo bueno pues al hacer eso al hacer de esta forma bar lock ya está ya garantizan que aunque lock se les llene, ustedes van a seguir funcionando porque el spool que es una de las particiones muy delicadas y el TMP pues están separados aunque el bar lock se llenara pues ustedes no tendrían ningún problema vamos a definir otra partición nueva está de un gigabyte digo, obviamente ustedes las pueden escalar como ustedes piensen pero bueno ya tenemos bar lock bar TMP ya nada más nos faltaría para un harding en básico pues nos faltarían dos particiones sería definir crear una partición nueva vamos a hacer la otra de un gigabyte vamos a definir vamos a definir bar lock audit entonces ya con esto ya tenemos bar lock bar lock audit bar TMP boot raíz todavía nos faltan dos digo si es un sistema que va a usar swap pues dice la ley que debería ser del doble de la partición de la memoria como tiene nada más un giga pues le vamos a poner dos digo es válido ponerlo si lo podemos tener no no área de intercambio obviamente segunda partición de SOAP ya tenemos nuestro intercambio ya tenemos nuestro TMP nos faltarían dos cosas nos faltaría bueno obviamente la partición de nuestra casita vamos a poner un gigabyte va a ser lógica va a estar al principio va a ser nuestro home por eso entonces ya tenemos más o menos un esquema de particionamiento este como se llama clásico para hacer un hardening donde tenemos en cuenta el raíz el bar el TMP el bar log el bar TMP el log audit el área de intercambio y el home ok de hecho le vamos a tomar una fotito digo los tamaños podrían crecer para este caso bueno podríamos modificar y que tuviera 7 gigas el home porque acuérdense que en la partición de raíz pues va a estar la raíz el barlib el value SR y eso podría modificarse entonces le vamos a poner aquí 7 digo por lo general yo le pongo 14 13 22 y la instalación por lo general que yo hago es de 64 gigas 7 vamos a dejarlo así por el momento entonces todavía que nos queda todavía nos queda algo no tenemos 1.5 sale ya estamos completos sería lo mismo que te pida el SIS como definición de particionado de un servidor ok le vamos a pedir continuar ahorita finalizar el particionado y vámonos bueno al final siempre nos pide si queremos escribir o no en el disco pues obviamente si queremos crear los cambios cuando hagan esto por lo general el Debian lo que va a hacer es borrar todo lo que tengas en ese disco duro y seguir ok ya está formateando las particiones ya está creando nuestro instalando nuestro sistema base y después nos va a pedir que definamos para qué lo queremos ok mientras este cuate trabaja pues yo voy a seguir bajando el último base marking para Debian ok no 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 yudas al respecto me pueden decir si hay alguna duda si me escuchan bien si todavía estoy transmitiendo o ya ok y 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 ¿Cuántas personas necesitaste? ¿Ahora que le decimos que completamos? ¿Cuántas personas necesitaste? ¿Cuántas personas necesitaste? ¿Cuántas personas necesitaste? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Obviamente, pues, instala entornos, ¿no? Como ahorita no lo vamos a ocupar, porque este no es una máquina, va a ser un SSH server. ¿Ok? Con eso vamos a irnos, ¿no? Digo, si fuera una laptop, pues, ya pondremos ahí escritorio de Demian con Genome, ¿no? O con LXD o con KDE, ¿no? Dependiendo de su afiliación política, pues, pueden poner el escritorio que su corazón les dicte, ¿no? Ahorita, ahorita nada más es un servidor y es básico, ¿no? Pero ustedes pueden hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? Vamos a hacer una recopilación, digo, para que no se me duerman, ¿qué estamos haciendo? Hemos configurado el particionamiento, donde hemos separado ciertos archivos, ciertas direcciones y particiones específicas. Luego, después, les pondremos permisos muy específicos sobre esas particiones, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué? Ay, sí, no, y es chiquito el tamaño de los chiquis, ¿eh? Gracias. 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 ¿Dónde? Gracias. 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 de vida, se repite cada cuando hace relays bueno, dependiendo por lo general, Debian hace un relays cada vez al año tiene varios snapshots, obviamente tú puedes bajar una versión en vivo de Debian, si te vas a la página de Debian puedes bajar el estable o puedes bajar relays experimentales, ¿no? Debian tiene un sistema Rolling Relays en el cual si tú te agregas ese a ese este repositorio de test te van a llegar los últimos paquetes obviamente ellos dicen, bueno, pues esta es una propuesta de paquetes y si pasa algo contigo pues no nos hacemos responsables de hecho ese es el inicio de toda Rolling Relays esto es algo nuevo y tú lo estás probando y lo haces bajo tu cuenta de riesgo entonces tú puedes instalar cada una vez al año se hace el relays en caso de que este es un Debian donde van a se hace el relays de de la versión 11 y tú puedes ver el ciclo de vida en la página de Rebian en Relays y ahí pueden sacar todas las relays que tenemos y cuando fueron dadas de alta ¿no? ¿ok? ese sería como que el ciclo de vida Debian estamos ya cargando el arranque y en un momento yo espero ya podamos continuar con la instalación de las de todas las cosas que vamos a hacer ¿no? de entrada les digo que ¿qué vamos a hacer? pues vamos a aquí estamos vamos a asegurar así pero en en velocidad luz o lo vamos a instalar vamos a instalar instalar por ejemplo la IDE vamos a instalar vamos a tratar de deshabilitar los los puntos de montaje que son de sistemas híbridos los vamos a habilitar obviamente si fueran este es un aseguramiento pensando en un servidor de web ¿no? si fuera un servidor para Docker y tú le rompes el sistema de archivos híbrido pues no se podría no podría ni funcionar de hecho los vamos a deshabilitar ¿no? ¿qué otras cosas vamos a hacer? vamos vamos a configurar el sistema de de password la de políticas de password obviamente lo vamos a poner en un en algo fuerte digo de default o vamos a validar que el sistema de password de descifrado de password sea un sistema de descifrado efectivo vamos a validar este cuánto tiempo duran los password y vamos a modificar esas políticas vamos a asegurar la 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 consola le vamos a poner contraseña al group porque pues somos ok ¿qué otra cosa vamos a hacer? bueno tenemos muchas cosas para hacer digo pero pues queríamos instalar nuestro debian 11 ¿no? perdónenme pero pues se tendría que hacer en alguna se me haría mal ¿no? vamos a configurar los permisos de UMAS que son los permisos que por default el sistema instala que cuando un usuario crea pues crea permisos pues estos permisos crea archivos y crea directorios pues tenga unos permisos por default establecidos los cuales pues no se comparta con otras personas ¿no? ok en teoría ya ya quedó la configuración de nuestro debian ok y pues en teoría vamos a ver si inicia chonguitos esta es la parte más importante ahí está debian ahí está iniciando ya está nuestro debian 11 nuevo de paquete la versión del kernel es la 5.10 ya tiene un IP válida vamos a configurar vamos a ver cómo está el SSH lo primero que tenemos que hacer es asegurar la forma en la que se va a conectar alguien obviamente yo tengo ya muy marcados los archivos que tendremos que modificar entonces bueno pues me voy a ir un poco rápido por el tiempo ¿no? ok sí claro gracias Gracias. 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 ¿Quieren que nos paremos tantito en lo que validamos o hacemos un reinicio? Gracias. Gracias. Mándale un mensaje, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. De qué? Gracias. 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 ok. Ya valideé local. Lo que sigue voy a validar. Este... configuraciones de red no. las configuraciones de red se pueden hacer de dos formas no. Bueno las configuraciones de red a nivel kernel se hace modificando el archivo CCTL.com en este caso pues yo voy a ponerle ciertos componentes les voy a aplicar una mega scripts para esto y les voy a tratar de explicar de que se trata lo primero que queremos cuando inicializamos pues si no estamos ocupando el IPv6 lo vamos a activar vamos a activar las reglas de forward vamos a poner, tratar de ponerle seguridad al protocolo TCP para que nada se acepte ciertos paquetes y esto lo logro con este script de hecho este script lo vamos a poner y lo que simplemente que lo que hace este script control C, control L ahí está que es lo que hizo agregó ciertas configuraciones al archivo etc y vamos a ver lo que hice al final de todo esto yo agregué estas cosas le puse que no haya IP forward le puse que desactivara el tráfico de redirecciones le puse que pusiera la sincronía máxima a 1280 le cambié, le dije que ignorara las tormentas de broadcast le puse que aceptara redirecciones que todo eso cuando está en cero quiere decir que está activado está activado le puse que no, este como se llama, activara tráfico marciano el tráfico marciano, digo suena raro pero es el tráfico cuando hay IP Spoffing o sea que hay dos paquetes con el mismo lugar le dijo que si él detecta dos computadoras que tienen la misma IP ni las pelara que bueno, que no las haga caso les dije que cambiara y que aceptara las configuraciones de las rutas estáticas le dije que no aceptara las rutas dinámicas le dije que ignorara las tormentas de broadcast y los sistemas de, como se llama, de error de respuesta cuando te quieren hacer un ping de la muerte pues que esos ni los tomara que esos, ni conocemos esos muchachos que modificara la creación de random del kernel para que en teoría hiciera contraseñas más seguras este es un archivo ya un poquito ya 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 validado obviamente entre las cosas que les dije no sé por qué se me está ok, ya estás otra de las cosas que yo decreté es que deshabilitaba todo el tráfico de IPv6 entonces cuando yo modifico y le pongo systemctl-p systemctl-p entonces ya esa regla se pone en el kernel y se modifica entonces le pongo IPv6 y como pueden ver ya deshabilité todo el tráfico de IPv6 o sea ya ni va a hacerle caso a ninguna configuración de IPv6 ok este si lo van a usar úselo bien si no lo saben usar pues no lo usen ok lo siguiente que voy a hacer como ya está el IPv6 pues más o menos funcionando voy a ver algunos servicios digo voy a instalar algunos paquetes de servicio una de las cosas que nos decía que configurábamos pues eran los archivos de los file system todos saben que el f-setup con mounds te dice que cosas están montadas y tenemos varios tipos de configuraciones y nos dicen si por ejemplo este no su id, no dev, no except, no relight time está perfecto de hecho así deben de estar todos ¿qué quiere decir? que en este directorio no se puede aunque es de lector y descriptivo no se pueden adquirir permisos de red no se pueden montar particiones no se pueden ejecutar y no pueden estar en un tiempo relativo de hecho esta es una de las configuraciones que vamos a tener estas ya están configuradas fíjense la configuración de los puntos de los puntos de montaje está correcta entonces le ponemos cada df-setups y vemos que pues alguien sí se hizo su tarea ¿no? de hecho ok podríamos validar que por ejemplo para esos directorios pues ya estamos dados de alta ¿no? ok podríamos eso en default se agrega y va a quedar un chorote más grande ¿no? agua siempre que creen o modifiquen el f-stat pruébenlo porque si no ¿qué va a pasar? si está mal configurado o está mal editado pues van a perder ese servidor son cosas que tienes que hacer muy al detalle y tienes que ser muy frío al hacerlos ¿no? más o menos debería estar así ¿cuál es la primer regla? acuérdense que la primer regla es salvar lo que tengas entonces pues vamos a ver que vamos a salvar ¿no? entonces si nos vamos al script jardinizador tenemos varias cosas ¿no? tenemos el jardini.stl ok 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 ahí está mal pero bueno hay que ver qué bash tenemos que creo que no es el bash es nuestro ser ¡y Dios! no me digan eso no sé si es el bing bash no sé por qué tienen errores pero pues ¿de qué es? qué raro bueno vamos a seguir ok este ¿qué otras cosas tengo que hacer? bueno la configuración del sshd cuando uno va a mover esos archivos pues obviamente tenemos que respaldarlos ¿no? lo bonito sería que hiciéramos un script para respaldarla yo en teoría tenía un script respaldadora nada más que pues no la encuentro en este momento ¿no? entonces pues voy a tratar de modificar uno por uno a mano ¿no? entonces nos vamos a ctc el sshd acá sshd como ven pues está más o menos configurado como lo quiero ya está el port hecho están quitados los visables está habilitado el log level info para que nos lleguen todos los logs ah una de las cosas que tenemos que ver apt install r syslog que tal yo aquí no si está bien instalado que bueno porque pues si no estuviera instalado pues obviamente no podríamos configurar nada ok ok asegurando el chrome configurando por lo general para configurar protocolos raros pues vamos a hacer un archivo en el bot prop y en ese pro mod pro cuando lo quieren instalar pues le van a decir que no que ni ibas entonces con esto podríamos protocolos de red que no conozcamos pues darles para afuera ¿no? ok vamos a ver ll etc mod pro sale ya los hicimos y luego también vamos se acuerdan que queríamos que puntos de montaje no válidos tampoco estuvieran instalados pues vamos a deshabilitarlos con el mod pro obviamente estos se van a deshabilitar cuando la próxima vez que se cargue el kernel ¿no? porque son módulos de kernel que vamos a dejar como deshabilitados ok estamos deshabilitando ciertos protocolos de red estamos deshabilitando ciertos puntos de montaje son tipos de montaje que son híbridos o sea que tienen una parte fija y una parte dinámica y no queremos que corran no queremos que corran porque alguien pudiera instalar o podría tener o adquirir servicios sobre ellos estamos diciendo que la única forma que se van a conectar a root vas a través de una consola segura esta consola segura miren está en etc ssh security t y entonces etc cat security security vamos a ver ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás Yolanda? se cubre tty menos point hasta se cubre tty hay que ver dónde quedó esta ahorita te aseguro configuraciones de sh las configuraciones que más nos interesa modificar son tres en el ssh vamos a hacerlo un poquito más largo para que se vea un poco más cd etc ssh b ssh de config lo que quiero hacer es que tengo que modificar ciertos archivos en este caso voy a modificar voy a validar que esté en el protocolo 2 que es el protocolo que quiero que corra mi 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 open mi open ssh en teoría el protocolo 2 pues es ya es por default desde hace como protocolo protocolo y obviamente ya ni debe estar definido pero para nuestro corazón lo vamos a volver a poner no voy a estar de más otra de las cosas que vamos a permitir es que el intervalo cuánto tiempo va a durar si vamos a permitir que el root se conecte como root que puedas permitirte sobre root le voy a decir que no vamos a aquí dice password authentication digo eso quiere decir que si pueden autentificarte digo password si le pones que no pues tendrías que entrar con llaves ok y eso nos queda claro a todos el máximo de entradas y el máximo de sesiones eso quiere decir que si alguien se conecta más de 6 veces pues trata de iniciar sesión más de 6 veces pues lo que pasa es que pues obviamente va a decir que no y las máximas secciones que va a tener pues son 10 todas esas cosas son cosas que uno tiene que asegurar esto del info pues ya les dije que debe estar funcionando y pues el puerto del cual va a salir este es el archivo de definición del del systemd pues yo lo que voy a hacer es copiarlo o si no me funciona pues tener algo y voy a poner el de el de el de home servidores jardín shd home aquí ok ahí es shh servicio bueno ahí está vemos que si si hay iniciado de forma correcta porque luego no voy a hacer que no funcione y validamos los cambios que metimos obviamente no está en la corrupción original si no ojalá nos regresamos es muy importante cuando estamos aplicando cambios digo deberíamos tener un script que empujara todos estos cambios de forma automática si la hay la vamos a publicar pero bueno pues como este caso en este momento lo estamos haciendo uno para explicar que son los cambios bueno pues vamos a olvidar entonces ya ya endurecimos el 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 sshd ya dijimos que cifrados son estos cifrados son los que en teoría ya no tienen problemas de de autentificación cuánto permite el tipo de gracia en la máximo las másicas autentificaciones antes que los corran pues son tres ok ignore todo lo que sea rhost para aquellas cosas que son autoformados ignore alto ok permite enviar en la utilización no permite password vacíos no permite password certificación pues o sea que todo sea por password sí ok vamos a aceptar ese ftp seguro el protocolo dos y el MAC que queremos ok pues ya con esto ya está listo digo cuando hagan esto y ustedes tengan una sección abierta pues mucho les recomiendo yo ya le hicimos una reinicción que no se salgan y que se tengan ahí abiertos porque pues uno no sabe si hacen podrían perder el root bueno podrían perder el acceso a su servidor cuando están jugando con el SSH y no saben bueno por favor guárdelo y en caso que lo dañen pues obviamente tienen que tener acceso a una consola para que puedan para que puedan jugar con ella no ok ya se el buffer ya se fue nos abandonó hay también la consola ya se nos abandonó esta consola ahí está está así bueno vamos a ver si está bien la configuración si es esto pues ahorita nos va a pintar caracolas ¿no? ¿dicen? nos pinto caracol aparte nos dijo que en el sale ahora si vamos con servidores ya está adentrado eso ya está ok vamos a ponerlo un poquito más bonito ¿no? ya cuando menos ya está más o menos funcionando otra de las cosas que tenemos que validar es que bueno cuando alguien nos pregunta o si se han dado cuenta que cuando pregunta por el SSH por lo general si lo ponemos como 2B decimos que versión de SSH es y también decimos si tiene un kernel de Linux eso es porque en los mensajes del Debian pues está escrito esto y todos estos están en el CAD ISU entonces como pueden ver ve la versión del kernel y ve la versión y aparte dice de qué versión es no pues eso no debería ser ¿no? entonces obviamente lo que vamos a hacer bueno lo vamos a guardar y vamos a copiarlo de root de home servidores hardening que van a este y su punto donde ok sale estamos guardando esto es que vamos a modificar ya está ahí ah que le puse el L ahí está el LL ya funciona entonces le voy a poner que ya está el ISUED y el vicepunto no ya está ya están los dos salvados vamos para validar y 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 estamos salvando el mensaje del día dicho esto sale ya tenemos mensajes amenazadores en teoría cuando alguien se conecta a nuestro servidor ya nos dice qué onda ya nos dice que lo están vigilando y luego nos dice que tienen unas políticas de uso que tienen modificadas las contraseñas para que caduquen un cierto número de días entonces bueno pues en teoría ahorita ya con eso validamos el SSH ya está asegurado le pusimos que una más ocupa de particiones este protocolo 2 necesita que nada más permita cierto número de usuarios le dijo que al root no le dejara entrar que nada más le dejara entrar con password le pusimos que no hiciera caso de ningún rsyslog ni de ningún sistema de autentificación basada en host y validamos que no tuviera este como se llama pues que no tuviera un cifrado MAC bajo entonces todas esas cosas ya están en este SSH pues ya podrían salir ya le podrían pegar ah y que si hay tres autentificaciones incorrectas pum te deje afuera porque hay muchos scripters que dicen que dan ahora vamos a ver lo de los usuarios y las contraseñas que decretamos ahí entonces etc le podemos poner password menos no user con esto vamos a sacar cuáles son las configuraciones que tenemos de default ok no hay no tenemos sistema de inactividad menos uno quiere decir que en cualquier momento pues puede tardar tres años y aquí no hay problemas entonces lo que vamos a hacer pues vamos a cambiar las definiciones de passwords para que mínimo este este expire en cierto tiempo obviamente le vamos a decir que expire cada 90 días que el número mínimo para cambiar el password sea un día esto por qué pues para que en caso de que alguien quiera poner una contraseña que ya puso pues sean que el mínimo mínimo tamaño de longitud de 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 caracteres de un password sea ocho digo lo recomendable es que sea doce ya en estos momentos de pánico pero pues con ocho podemos ok y que no que mínimo nos diga que va a expirar la contraseña después de 15 días esto se haría con modificando ciertas variables en el etc logs entonces lo vamos a modificar las podemos modificar en de a uno por uno por el BIM pero pues la verdad es que con el tiempo tan corto pues ahora le vamos a dar con con el bonito set ok y ya con esto pues en teoría ya debe estar modificado vamos a validar que sea cierto ok en teoría ya debe estar más o menos el número de el tiempo el time out son 60 segundos si no pones tu contraseña en 60 segundos te vamos a correr de ahí ok ok el INCREP método es CHA512 que es el más alto hasta ahorita bueno es uno de los que que usamos que es mejor que no tener nada o que tener MD5 que murió hace muchos años y ya está ok 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 vamos a buscarlos no voy a hacer que nos veamos pasado más más 10 90 para mínimos para cambiar uno el warning en 15 ok perfecto esto ya está bueno la próxima vez que alguien encuentre contraseña pues obviamente le voy a pedir que active como ahorita nada más tengo un usuario pues cada que lo ponga pues ahora sí ya me va a pedir esas políticas de uso ok entonces estas políticas para poder poner esas mismas políticas en en un usuario pues le podemos poner miren ver que políticas tiene la la el tiempo que dura la contraseña el comando es CHAG le ponemos no sé servidores le ponemos CHAG menos L con eso vamos a saber exactamente los tiempos de caducación o caduca y cuando obviamente como esta contraseña se dice antes de las políticas de contraseñas no están activadas pero nosotros las podemos poner o las podemos establecer cuando queramos y se pueden activar con un comando que podría ser CHAG y podemos ponerle el usuario que en este caso servidores ¿sale? entonces ya le ponemos servidores y como pueden ver ya cambió ya saben cuándo va a caducar ya saben cuánto tiempo tienen para máximo contraseña ya saben cuántos días duran máximo las contraseñas que son 90 días y ya saben que las personas van a entrar aquí les va a ser 15 o sea que si hay un y si esta y tiene un tiempo de inactividad de 30 días eso quiere decir que que si está la con caducación inactiva en 90 días este se truena el sistema ok bueno no lo deja ser ¿no? eso es muy bueno porque luego tenemos usuarios que alguna vez entraron y que quedaron ahí perdidos entonces en caso de que tengamos esos usuarios pues obviamente los vamos a este esa contraseña se va a perder ¿no? ok esa es una opción de políticas entonces ya configuramos las políticas del SSH ya configuramos las políticas de la contraseña ya y ahora lo que vamos a hacer pues es vamos a poner ciertas configuraciones en la seguridad de el tipo de componentes que queremos para formar una contraseña ¿no? ya saben pues que tengan este caracteres que tengan caracteres que sean especiales que tengan caracteres de letras mayúsculas minúsculas y números ¿no? y si quieren pues un carácter especial o dos ¿no? y también la longitud ¿no? esto todo eso se valida en el módulo de configuración del PAM ¿no? y el PAM pues hay que tenerle respeto es otra de las cosas que si la editas y y está mal pues obviamente te puede te puedes quedar sin sin acceso a tu equipo ¿no? el módulo lo que tenemos que dar es common out y entonces en el common out ya ve lo que tiene si lo que permite y lo que no tiene permitido vamos a ver vamos a modificarlo PAM 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 y aquí ya tenemos que módulos están habilitados que en teoría no tienen ninguno dicen que no existen eso quiere decir que deben de estar en otro lugar por lo general para los que nos conocemos pues sabemos que el PAM en PAM D podría estar entonces vámonos a PAM D y ahí en ese directorio vamos a ver ok common out ahí está common out y aquí ya está configurado necesita el out ok yo lo que hago es segre menos B diagonal S asterisco es que soy muy estoy muy segretón entonces pues necesito ayuda visual ¿no? todos vienen con esto pues con este comando le estoy quitando todas las como se llaman todos los caracteres las líneas vacías y todas las que tengan en el inicio pues sean comentarios ¿no? y entonces pues ya llegamos a lo mínimo ¿no? está el comando de autentificación este va a tener el PMUX el PMUX le va a dar va a tener como requisito el PAN DENI y va a tener como requisito el PAN PERMIT .so ok ese no es el que ando ocupando yo estoy ocupando otro yo estoy buscando el PM quality y como está ¿no? voy a ver si está incluido en teoría debe estar incluido en el PAN quality .so system out pero creo que y ese es el common path vamos a ver los archivos que tenemos no está vamos a validar ¿no? P.W. quality P.W. quality o sea la calidad de la contraseña y lo vamos a buscar aquí no está señores oh santo cielo vamos a ver qué le pasó a este Debian 10 y dónde quedó esa autentificación Debian 10 pa quality pa quality P.W. P.W. ah es que está mal no de todos modos no lo tenía quality Debian quality ok P.W. pensé que estaba mal estoy modificando tí tí po poco kediam vusten sepas volvulus ok sepas volvulus ok lo ni el petindipan pe we look at quality ok sea security ok Amm. bueno en la actualización de default pues no tiene el pedo que es el que estaba yo buscando antes de que fuera ahora sí, CD, EPC, Security, Pw4 ya está ahí ya está el Pw4 ok, aquí están las configuraciones vamos a ponerlas en el archivo de configuración la longitud mínima es 12 mínimo necesitamos un tipo de archivo ok máximo número de repeticiones pues 3 ok número de caracteres con mayúscula que sería L credit quiere decir que son ilimitados aquí tiene menos 1 o sea que mínimo tiene que tener 1 créditos el credit pero porque tiene D que es O credit U credit A U credit C credit C credit el C credit no tiene nada este comando le falta es el número de mayúsculas mínimo 1 me da nieto 2 ok ok de dígitos entonces son las dígitas mayúsculas las minúsculas bueno las minúsculas las mayúsculas las mayúsculas las minúsculas los dígitos y los especiales o sea que cuando menos de tener cuando menos 1 de cada 1 y tienen que generar 12 realmente van a ser 8 pero como tienen 4 que no sabemos que es pues le ponemos 12 si no, no da ok es algo que he aprendido con el tiempo por cada uno de estos créditos se cuenta como un carácter si usese o no entonces si le pones una longitud mínimo de 8 y le quieres que haga no lo genera digo eso es algo que he aprendido con los años entonces pues ahí ya se pone y en teoría ya con eso debería estar bien y ahora sí vamos a ver si en el PAM se puso el PWQuality porque si no pues si no está si no está dado de alto en el PAMD pues aquí no sirve nada CDPAMD y ya en teoría ya está en común password ya tiene un requisito ya dice que tiene que ser y cuando menos tienen que ser 3 que eso es lo que nos faltaba ya está dado de alta ¿no? y en teoría pues ya la próxima vez que alguien trate de iniciar o trata de autentificarte tiene que cumplir una contraseña que sea nueva pues tiene que cumplir con estas características ¿ok? que tiene que tener una mayúscula una minúscula que tiene que tener cuando menos un dígito cuando menos y que tiene que tener un carácter especial ¿ok? ¿qué pasara cuando pusiéramos un password de servidores nuevo y no cumple con estas características pues obviamente te lo va a indicar ¿ok? bueno ha sido ¿cómo vamos de tiempo? ya les pusimos el SSH ya quitamos lo del aseguramiento de la red ya configuramos que nada más que las políticas de contraseñas ya pusimos lo de las políticas la generación y la calidad de las contraseñas que debe tener ¿ok? tenemos toda una horita ¿ok? vámonos a al plan de ataque para ver qué nos falta y qué sí podemos hacer y qué no ¿ok? en inicial el CETUL pues ya más o menos quedó el SUDO ya está configurado los UPDATE el SECURITY BOID bueno eso no lo hemos hecho este procesos de HARDEN y bueno eso sí lo hicimos asegurando los esto vamos a ver de qué se trató mandatoria ACCIS CONTROL que vamos a ver ARMOR no lo hemos instalado la verdad es que este todavía no lo vamos a quedar hoy los BANNERS pues sí los hicimos ya le pusimos que cuando entren pongan sus BANNERS ¿ok? bueno y así se va uno por el cumplimiento ¿no? estoy tratando más o menos de hacerlo ¿no? y ve que tengamos que ¿cómo se llama? que estén vamos a ver si hay este parches de seguridad para instalar digo como esto es del día de hoy no hay está esto nuevo 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 pero si hubiera pues sería muy buen momento de hacerlo ¿no? vamos a poner digo habrán puesto algo hoy ¿no? está nuevo o sea no tiene nada ¿sale? bueno entonces este del 1 pues yo creo que ya lo pasábamos señores perdón estoy al revés ¿sale? este ya con honores diría un amigo bueno nos faltó el lápiz de amor pero hoy tenemos la flojera ¿no? los servicios ¿no? híjole no sé por qué el X-Cine también me gusta mucho porque puede ser una pasarela entre varios servicios ¿no? pero aquí te dicen que asegúrate que no está instalado ¿no? don system ctl perdón dpkg menos l y le ponemos x grep x y y pues no está instalado ¿sale? ponemos menos y por si puede mayúsculas o minúsculas ¿no? pues no está instalado entonces ahí sí lo pasamos ¿no? sale ya está el openbcd asegúrate que el INE tampoco está instalado digo ante la duda pues uno nada más sigue aquí las cosas que teníamos de hacer ¿no? ya lo buscamos no está instalado dpkg y dpkg menos s para ver si está instalado sale digo pues ¿quién soy yo para negar el corazón de la gente? no, no está instalado ok y pues ahí hay un en caso que estuviera instalado pues púrgalo ¿no? ¿qué quiere decir eso? púrgarlo pues que se vaya de nosotros ¿no? el openbcd INE pues que no está instalado ¿no? sale pues ya tampoco está instalado nunca se instaló de hecho y también le hacemos un dpkg search para estar seguro de que donde por ahí están de acuerdo no está instalado no está instalado ¿sale? obviamente pues son las recomendaciones del SINCE Workbench entonces lo único que le estoy haciendo son cumpliéndolas o tratándolas de cumplir entonces pues lo de los servicios ya estamos ahora aquí es donde el corazón nos va a romper porque pues hace rato pues tenemos que dar de baja pues todos estos servicios ¿no? ¿qué es el NSI? ¿qué es eso? ¿no? ¿qué es el NIS? si tenemos el NIS pues la instalación que tenemos obviamente pues es es súper básica entonces en teoría pues no tiene ningún el RSH pues obviamente no lo tenemos instalado pero digamos golpes el TARC pues obviamente hace milones de años el TARC no se ha instalado el TENET pues tampoco el LDAP pues tampoco está instalado nunca instalamos el cliente del DAP entonces pues esto de los servicios pues ya creo que ya lo pasamos ¿sale? entonces pues ya están los servicios ya más o menos ahora vamos a la configuración de red lo de los protocolos que no se usen pues ya lo hicimos ya desinstalamos el IPv6 ya está desactivado el wireless pues no tenemos ni wireless entonces pues todo eso ya está ¿no? los parágrafos de host only bueno hay que ver cuáles son esos ok para que redirección se disable ah ok eso ya está lo que pusimos en el IPv6 ya está todo lo del sysconfig el forwarding pues ya está desactivado eso lo hicimos con el systemctl entonces esto pues ya quedó ¿no? ok los parámetros de host y de router vamos a ver si ya están los de las direcciones del del IPv6 de redirecciones los de los paquetes los del bogus todo esto son cosas que me pidió el el ¿cómo se llama? la configuración del sys y pues ya hice mis super archivos de configuración de hecho y podemos validarlo y aquí está todo lo de los bogus y lo del IPv6 y de las configuraciones de red que nos pide para que seamos unas personas más o menos honorables todo esto pues ya quedó ahí vamos no está digo pareciera que no porque está la chudo pero ya valió estos tres comanditos el DSP el SP el RDS y el TIP lo deshabilitamos ¿se acuerdan donde lo deslicitamos? en CAD DC mod PRO D de hecho no es un CAD es un LS ¿sale? y ya deshabilitamos el RDS el STP el TIP y el UDF ¿ok? o sea que esto ya también nos lo aventamos y nos falta la configuración del Firewall ¿no? ok entonces hay que validar que el Firewall está instalado ¿no? que si es un servidor o no ¿no? el UFW ¿no? bueno pues a los que les gusta el UFW pues lo pueden instalar el que no ¿no? ok o el IPTable si les gusta ¿no? como ustedes quieran pues tienen que instalar alguno de esos tres entonces vamos a ver pues obviamente no está instalado ninguno hasta donde me acuerdo ¿no? a ver pero a todos nos vamos a preguntarles ¿qué les parece si preguntamos todo y un jalón? ¿sale? hola ya regresé ¿cómo te fue cuando menos pide el 10 que tengas una una política de todo denegado ¿no? o sea ellos pidieran o validarían que estuviera todo denegado ¿sale? vamos a ver vamos a ver si tenemos algún firewall instalado yo podría jurar que no excelente señores ¿sale? ¿sale? con la ventaja hay atribución el que existe el que existe es el el nftables nada más que pues el iptables ya es una redirección al nftables ¿no? entonces para validar cómo estamos acuérdense iptables tables menos menos l menos nv ¿no? para ver cómo está ahorita tenemos una política de default que acepta todo que deja salir todo y que le da por todo ¿no? perdón que permite gráfico entre todos ¿no? y le vamos a poner el nav obviamente también tiene una política de NAT que acepta todo y todo tendríamos que poner un archivo de configuración mínimo de políticas ¿no? donde deneguemos todo cuando menos déjenme si tengo un archivo ya de configuración estable este y que admita el SSH porque si lo clavo pues obviamente lo que va a pasar es que cuando lo clave pues adiós configuración ¿no? ese lo dejamos para el final y buscamos si lo tenemos ¿no? vamos a seguir avanzando acuérdense firewall mínimo para aseguramiento ok bueno esa es una deuda que yo tengo técnica pero no va a tardar no, no, no no cierres ok ok si está instalada así está instálenlos por favor pongan una versión y configure un un complicate firewall a los que les gusta el UFF pues pueden ser felices a los que son como yo y están bien tristes miren aquí le dicen esta es su versión de IPTables mínimo de IPTables versión 4 ¿no? entonces dicen a ver por favor fíjense la maldad dice que cuando menos deben tener esto ok y esta es la mínima configuración que deberían tener aquí estaba la configuración vamos a ponerla adelante hay alguna pregunta hasta aquí ya vamos en el 3 ya casi pasamos acuérdense que son 6 nomás vamos por la mitad aquí ya se empieza la del Alex disculpen me pueden decir cómo están las de hecho justo a las 9 empieza la de Alep y ya son las 9 ok le pueden pueden ver si Alep está listo o para ver si Alep paró ¿no? ahí está en la sala Alep que nos comente ok Alep dinos ¿cómo vamos? ok ya está el firewall mínimo instalado Alep dice que tú síguele no sé ahí Alep que Alep nos detenga ok y como pueden ver hay una política en la cual dice todo todo al drop y cuando digo al drop es como igual que el bar nulo o sea todo 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 va ahí ¿no? sale entonces todo está cancelado nada más permite el SSH ¿no? o sea la maldad en el corazón de los hombres y entonces voy a dar servicios como doy de arte a cosas ¿no? digo esa pues ya está configuradote entonces ya estamos dejen nada más voy a ver si puedo bueno ya está todo el firewall pues ya más o menos está configurado o sea no hay problemas con esta script pues más o menos mandas a todo el tráfico adiós y obviamente obviamente cada uno de estos cuando tú haces un script de verificación ven que por eso tenían el 3.5 4.3.2 pues que son 248 puntos voy a validar porque mi script validadora está mal hecha que eso nos detuvo un rato y pues voy a publicarla que si sea ¿no? prometo publicarlo en mi git ¿no? de Debian la buena y la parte la vamos a tropicalizar la vamos a poner en español para que sepamos qué se hace ¿no? bueno ya están son son reglas de IPBC de IPTables ¿no? que tendríamos que poner para para modificar el lowback para ver el default de ENI ya no en el primero ya la pusimos el on-bone no sé qué decir toda la salida que si está establecida y está que las reglas del firewall existan para los puertos abiertos ¿no? o sea que si hay un fregado puerto abierto pues que esté claramente validado y que esté aceptado ¿no? ¿ok? eso qué quiere decir si hay un puerto abierto que vamos a agregar que este puerto abierto tenga una una regla que lo permita expresamente ¿ok? como no tenemos nada pues ahorita y el único que tenemos ya está dado de alta que es la regla del SSH pues con esto ya cumplimos ¿no? entonces señores pues la versión 3 caminó ¿no? y de IPT como ya está desactivado todo pues ni siquiera lo tenemos que configurar entonces llegamos al bonito versión 4 híjole esto ha estado sudado chinga ¿no? entonces ya pusimos la de INIAL SERVIR los servicios y los NEGOR configuración más o menos ahí va el de login ya me lo voy a aventar en iba yo que me lo voy a aventar rápido híjole siempre digo nunca pasa entonces vamos a ver si nos podemos aventar rápido ¿no? ok ok ya que instalado el audit hay que tener una retención de datos hay que ver la modificación ese ya lo tenemos esa parte si la tengo bien masticada ok cambios borrados y configure el login ¿qué otro login hay que configurar? el R-Syslog bueno si está instalado ok log R-Syslog ok sale el R-Syslog si está instalado vamos a ver las configuraciones que nos piden ¿sale? chingas está re horrible ok eso quiere decir que se va a este vamos a darle al jardín como ven esto es algo talachudo pero pues luego uno la verdad es que una de las cosas que tenemos que hacer con los logs es bueno una de las primeras cosas que teníamos que hacer era que el tiempo y el NTP este viviera bien sincronizado obviamente está yendo al pool de sincronización del NTP que tiene este el Debian por default ¿no? que pues está en Latinoamérica lo podríamos cambiar lo podríamos configurar pero ahorita lo que nos surge pues es que el Journal CTL pues esté de forma este ¿cómo se llama? persistente porque el Journal CTL nada más cacha los eventos cada que hay un boteo pero lo que queremos nosotros es que quede bien persistente entonces le vamos a crear un archivo mkdir menos p diagonal var diagonal log diagonal journal ah ya lo tiene o sea el Journal ya está creado vamos a ver si ya es persistente digo antes esto en las versiones 10 pues no los tenía entonces había que volverlo persistente pero no ahí ya hay un archivo de configuración vamos a validar el cómo está configurado el Journal ¿no? etc system system de journal yo cd etc di journal journal ok y miren ya tenemos storage pero no está configurado bueno pues lo que buscaríamos es que que esté persistente pero en teoría debería estar yo creo que esté en auto ok muchas veces cuando están estas señaladas quieren decir que son las de default yo por lo general este pues como me da porque esté persistente persistente pues a mí no aquí lo cambiamos y lo agregamos y la palabra es persistente perdón perdón ¿qué estaba haciendo yo? persistent ya estás ya está y lo único que te pondría sería al modificar este archivo pues tenemos que recargar el system ctl system ctl restart yo restart system de journal ya está ya está y eso quiere decir que está mal escrito not phone a system de journal app es que no está que ese ni existe es journal que ese sí existe entonces hay que ver que esté que haya reiniciado de forma correcta así está está jalando y luego lo que le vamos a hacer un amigo dice vacunar lo que quiere decir es que vamos a poner un tamaño específico para los logs digo ya tenemos una variable logs que tiene una cosa pero lo que queremos es que pues que queden en 50 megas luego muchas gente se han quedado sin espacio porque el journal nunca lo definieron y búndale y aparte queremos que nada más guarde archivos de un año ya está ya está cámara piloto y ring diría un amigo ya quedó el journal ya es persistente pues sus archivos van a medir máximo 50 megas y va a durar un añito ok por lo general pues hay esta es una lista de servicios que nos pide desavalitar el el CIS digo yo los tengo por ahí por si pero bueno pues si quieren las vemos pero bueno ah ya habíamos deshabilitado todos los servicios entonces no tenemos nada ya tenemos la versión ya tenemos los de seguro ya tenemos los de green ya tenemos las políticas de contraseñas ya tenemos el pw quality ya tenemos la configuración del ah del bache rc no ok vámonos al bache rc como ya está el CISLOG pues vamos a validar que si lleguen las configuraciones del comando chismoso ¿no? no me digas eso bash punto bash rc y vete hasta abajito hijo y aquí on aquí me gustaste y entonces pues le vamos a poner su prom y su trap ok bueno le vamos a poner lo que diga acá ¿qué le tenemos que poner? vamos a ver ya ni me acuerdo permítanme un segundo ya me olvidé ya estoy cansado ok ok el trap el gis fince y el de boca como si estaba bien con estas tres cosas las hemos gachado y le voy a poner un comando que a lo mejor a mucha gente no quiere pero es el te te mod insertarte ¿qué le pasó? a ver vamos a ver que nos falta que nos falta de este lado terminal aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy ok aquí estoy sale este ya está está el history está el mod está el logger y entonces lo que tengo que hacer es pues crear cd etc resis log resis con y es un bill bueno le vamos a poner ya como tenemos flojera yo soy fanático de estos archivos rápidos la verdad perdónenme eso le agregó la línea de local 3 todas las cosas las va a grabar en un directorio que se llama log status obviamente tenemos que crearlo porque si no no va a grabar nada entonces crearlo crearlo y ya entonces pues vamos a crear ese directorio vamos a darle permisos y ya bueno aquí es bash punto bash gracias esto ya me había pasado pues que le falta pues igual que en todos los comandos nadie copió el final ahí está ya está si está bien que lo diga salete journal ctl journal ctl aquí menos f ahí está ya está el fin vamos a ver si ya está system ctl restar restar rsyslog ok ok ahí va para arriba ya se dio una sesión ok cd bar log status s cad usarlo no está caliente ok voy a validar que está mal híjole estas ya debían jalar no sé por qué no jaló voy a validar rápido tengo aquí otro debia y voy a validar ese comando sí ah pues sí no pues nunca mente etc bash rs bash punto bash rs vamos hasta el final aquí está mal este aquí está command en el command ah no si estaba bien entonces por qué la función está mal prompt historiotype reset command y luego función log syslog y luego está esta declare command trap aquí algo está mal trap command todo aquí está 2 2 3 4 2 4 perdón, bash, no es source ok car, bar, log, status ahí está ya ya está, ya está pintando por fin señor, ya estaba yo dudando de esta de esto en tu corazón entonces ya está el log, ya está eso, vamos a instalar les juro que acabamos 9.30 perdón al siguiente ponente, estoy muy muy, muy muy, muy muy, como se llama este pues apenado disculpen ustedes, no lo vuelvo a hacer hasta la próxima ay, pobre idea ok, instalamos el idea, instalamos este vamos a instalar el log check, ya estamos sobre los de logins, sobre los logs, realmente ya estamos en la la última parte vamos a revisar cómo estamos ok pero ya, ya vamos por la versión 6 ya pasamos la de network y ya estamos en logins ok ya configuramos este, ya configuramos este otro ya está el library, ya está los mensajes ya está el journal ok el CIS les pide que manden los todos los archivos a los logs a un servidor de logs para que sean analizados pero ahorita pues la verdad es que si logramos que esté en el log rotate y la autentificación pues ya la verdad es que ya fue mucho ok esto de la autentificación que era vamos a ver el PAM, el SSH y todo eso ah, ese ya lo hicimos esto del SSH el outcome environment el login restricted y el access to command eso ya está y que ah, nos falta user and settings que user password, el legacy híjole, bueno, esto vamos a ver a ver uy, no, pues no sé yo creo que esto esto sí nos va a tardar un tiempo yo creo que con el de login terminamos y luego vemos esos temas en otra ocasión feliz, ¿no? ok ¿les parece compañeros? no sé, hermanos ¿me escuchan? ¿alguien? ¿me sigo? yo la verdad es que me gusta mucho este tema entonces podría seguir otras dos horas pero yo creo que ya ya es vanidad ok ya está el bar ya está el lock check el ID lo que hace es que hace una base de datos todos los archivos y tú si lo configuras puedes ver que el ID valide esa base de datos con todos los archivos por alguna modificación y te dice si tu sistema está íntegro o si alguien le metió la mano y no te dijo ok entonces es muy importante instalar el ID se llama IDS o detención de intrusión de intrusos se ocupa principalmente para validar por Rock Kids o sea alguien me metió las manos y no supe en la bolsa diría un amigo diría Jesús Bueserril alguien me metió las manos en la bolsa yo digo no Jesús no te las metas no si alguien me las metió ¿sale? el comando para inicializar el ID se llama ID init entonces es de volada bueno la verdad es que no es tan de volada porque pues tarda lo que tarde en generar la base de datos ¿no? ah oí ahí de Doneto mande dice Alep que tú te sigas todavía tienes de aquí hasta las 10 el siguiente ponente con Alex que tú te des vuelo todavía no he comido está bien ah es que no es ese bin es bin ok perdón por eso ojalá ok dice configuración minis config hay que configurar el ID a ver cd para los que conozcan de de Debian pues saben que en etc default tiene sus propias configuraciones ¿no? le vale le vale le vale mira ahí está ID y entonces vamos a ver ¿no? ok hay un hecho de configuración ID ID.com quieres que corre diario no si en caso de que pase algo malo que cheque con root ok pues ya en teoría debe estar y tiene conexión ROG ah entonces eso quiere decir que pc-fea system ctl status ID system no no está entonces debería ser iniciado por por ID ahora voy a validar la configuración porque aquí me está saliendo en el ROG de la ID voy a ver si yo estoy mal a lo mejor estoy haciendo algo que me hace falta digo yo por lo general estalo así no hay mucha bronca pero pues ay señor ahí está ok a ver vamos a ver cómo está la ID la ID me lo sube ahí está si está configurado or ok 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 ya está sale si está instalado ok y luego es ID INID ah que ya hay un ID INID ay hijos de mi corazón señor ayúdanos bueno es que antes era ID menos menos INID y ya estos muchachos hicieron o no se llama ID INID digo como tengo mala vibra en mi corazón vamos a ver qué pasó no which which ID INID y ahora se suena ese bien ahora vamos a ver qué armas porta no bueno obviamente es Chile y debe ser el anterior ah bueno todo que era esta cosa chingo ahora sí me va a jalar mi comando anterior Chile esos y el anterior ah chingo no su file ahí ve INID no su file usrb file ok file usrc vi ahí ve ahí está es una triste script de Shell ok creo que estaba mal escrito vamos a ver qué trae pues un script un script que vea el archivo de datos y la configura bueno está bien ya está ya está ya está el ID INID o es que se tarda control Z obviamente cuando se acabe pues ya nos dirá que ya está creada la base de datos del ID y que ya lo podemos configurar ese lo dejamos digo en teoría ese cuando acabe acabará ¿sale? lo único que si tenemos que hacer bueno pues pues hay que hacerle para que esto se ejecute una cierta temporalidad pues hay que agregarlo al Chrome ¿no? ah ya acabó ok entonces ya acabó y ya ya se puede configurar vamos a copiar la base de datos nueva a la base de datos actual dejen ver donde la guardo no la vayamos a cagar barlib ID barlib ID ah no se está bien ok ok cada que haces una un nuevo ¿cómo se llama? una nueva base de datos pues la guarda ahí está bien y pues las vamos a mover la nueva la vieja hija de mi corazón pues no que sí ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? ¿qué hice mal señor? bendito nomás que aunque te llames diferente hijo de mí barlib ID barlib ID ID ah es que new a ver vamos a ver ll bueno ll s ah se llama view bueno vamos a ver así cómo está la onda ah si hay una que se llama a ver vamos a ver cuánto empezan vamos a ver ah pues ya se generó miren ya se generó y ya hasta se puso digo yo yo iba a hacer un comando que oh ya mejoró la instalación del ID y el cron pues crontab menos L ah chinga entonces ¿dónde quedó mi hecho? ahí está hecho cd check etc crontab crontab menos L dos 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 no te lleves hijo de mi lo que estoy haciendo estoy generando que cada cierto tiempo pues me manda un correo bueno genere la ID ¿no? o sea a las dos y media de la mañana pues corre un comando checador y este comando pues obviamente pues al correrse pues obviamente aquí treinta dos diario a las dos treinta checa y si encuentra algo como está configurado nos va a mandar un correo al root ok entonces ya el ID ya está configurado ya está configurado el journal el ID el cron el ah ya instalamos el log check el log watch yo apt install log watch ya está si ya está instalado híjole me gusta mucho el log watch ahorita lo corremos ese también es un analizador de logs de los mejorcitos del mercado ya está eso pues ahora vámonos con el audit ya para matar a un resto de cosas patonas no sé quién se ríe tan feliz de ser mi chamaco y eso como me da gusto tiene la rusa igual que su padre meliodiosa jajaja jajaja Gracias por ver el video. 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 Ok. Para que la gente me odie. Ok. Para que la gente me odie. Ok. Entonces, ese es el sistema de audit. Usted puede hacer su regla, su archivo que quiera. Usted esté vigilante como, como, como se llama, como halcón. Y pone el audit, lo va a lograr. Ok. Esos son los mínimos que pide el SIS. Pero, pues, yo he visto unas configuraciones de audit, pero toscas, ¿no? Pero, pues, ya implica tiempo. Como, como, como esto de E1 dice que si le pongo E2, quiere decir que si alguien modifica algo, pum, se manda el kernel a dormir y el kernel le hace un dump y se para el sistema, ¿no? O está, está re bueno ese, ¿no? Está asesino, pero está re bueno, ¿no? Instance-tl-status-audit-d. Pues, está avaliado. Le ponemos start. Y a ver si nos, ya está y ya están cargadas las reglas. Y para validarlo, audit-ctl-l. Y no hay reglas cargadas. ¿Por qué llegan a las reglas cargadas? A ver. Ah, porque en teoría cargan cuando se reinicia, perdón. Ah, es que también este es un secreto, el audit. Está asegurado para que no, a nadie lo mueva hasta que se reinicie el servidor. ¿Ok? Por eso, negros. Eso es, siempre ha pasado así. O sea que nadie puede mover las, el audit, ni su configuración, si no se reinicia el sistema. Bastante loco, ¿no? El audit. Y, pues, ya para... No manches, ya nos faltan 20 minutos para el Alex. Ya nos aventamos el audit. Bueno, pues, una de las cosas es que mucha gente, pues, permite que mucha gente mala, pues, utilice su cron, ¿no? ¿Ven que ahorita yo pongo cron, tab, menos L, y, pues, ya sale lo de la ID, ¿no? Pero ya soy yo, ¿no? Pero, pues, hay gente mal llevó la que, pues, quiere utilizar el cron, ¿no? Entonces, como la verdad es que el cron, yo la verdad es que al cron le tengo mucho cariño, pues, voy a hacer... Entonces, lo voy a tratar de asegurar, ¿no? ¿Qué voy a hacer con él? Pues, voy a hacer dos archivos. Hay dos archivos que me permitan, pues, uno. Hay dos archivos, uno se llama cronallow y otro es cromden. Y eso quiere decir que con eso le voy a decir que los usuarios, ¿qué usuarios pueden, pues, ejecutar un cron? Yo conocí una, una, una script maldita. ¿Qué? Ok. Y también pasa lo mismo, ¿no? Con el AT. ¿Sale? Y entonces, ya tenemos dos archivos de configuración. ETC, AT, DIN. Y, pues, ya tienes todos los... Todos, nadie tiene permiso más que el root a poner un cron. ¿Cómo ven? Y ya con eso, pues, ya está, ¿no? Está re bueno ese, ¿no? El cron ya quedó. Mucha gente le gusta... ¿Alguien ha usado TCP Groupers? El TCP Groupers es para... Bueno, primero tenemos que validar si está instalado o no. Pero en caso que estuviera instalado o configurado... Vamos a ver si lo compilaron, ¿no? Y ya está. No, ya no está instalado en esta versión El TCP Groupers es un sistema en el cual uno podía aceptar o no aceptar configuraciones de TCP IP Todavía el Redca lo tiene y este muchacho ya no lo trae No está configurado el TCP Groupers en Debian 10 Obviamente para que esté validado la librería de TCP Groupers debe estar agregada en los archivos que linkean los archivos no está agregada aunque yo haga reglas de TCP Group Ah, creo que está libre Vamos a ver Vamos a validar Validando, ¿no? Validando, validando A ver Si está configurado y se puede configurar lo vamos a configurar es una forma de aseguramiento de protocolos de TCP IP bueno Pero pues primero tenemos que ver si Si existe Si no existe pues la verdad es que obviamente si se compilan con esa librería pues obviamente Deja invalido la valididad Estoy buscando, ¿no? Hay un comando claramente para validarlo Por aquí lo tenía pintado T-C-P-GRAPERS T-C-P-GRAPERS K-P-GRAPERS T-C-P-GRAPERS T-C-P-GRAPERS archivo de tcp-wappers ok entonces vamos a configurarlo ok el tcp-wappers tiene dos archivos de configuración el tcp-e-u vamos a cd-e-tc y cp-e-tc-host hello ah pues aquí está kd-e-tc-host.allow ok ahí está el primero y host.denny ok cuando le pones este host.denny pues todos, todos, todos nadie puede conectarse más la regla que tú le digas entonces vamos a copiar los que tengo kd-e-tc homesys hardening perdón servidores hardening chave este cómo es está ya está acuérdense cuál es la primer regla primero lo salvamos ¿no? no la vayamos a a defecar cp-host allow allow y lo copiamos en sí mismo pues le ponemos un origen sale y también el dm sale y entonces ahora sí cp home servidores hardening diagonal host punto asterisco y para aquí y ya está ya y vamos a crear que ya tenemos has host allow ok ahorita esto permite que nada más va a permitir el tráfico para quien quiera el ssh si aquí yo pongo una subred nada más le doy acceso a la ssh es a su red ok digo ahorita no sé quién lo voy a configurar pero a lo mejor le podría poner eso ¿no? y en denny pues en denny si es muéranse todos ¿no? como ven cuando reinicia se instala esa política y adiós todos esa era una forma muy muy buena de poner seguridad de red ¿qué otra cosa? ya estamos con el tcp wrappers lo de los servicios ya está lo de los protocolos raros ya está el security chl sería lo único pero bueno vamos a revisar ya nuestra vamos a dar la última revisión ahora sí ya casi son las 10 faltan 15 minutos pero vamos a ver cómo quedó nuestro nuestro sistema de seguridad ok 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 bueno permisos ah han visto la maldad de que quieren que se vote alguien cuando cuando esté en el login híjole wash rc wash rc wash rc payout jajaja que malo soy luego ¿por qué la gente no te quiere Ernesto? uno puede hacer la maldad en el bash rc para que ya saben que está usted inactivo siente que su corazón está inactivo pues wash rc ya está abajo como huevo de perra y ya le ponemos esta bonita y eso quiere decir que si usted está por ahí y no hace nada en 5 minutos para afuera ¿no? es más si su corazón es más cruel pues 3 ¿no? y ya saben por qué los andan sacando de las terminales ¿no? ese nos faltó en el bash rc y otra cosa que a mí me gustaría poner pues es el time el time stop en el log del history ¿no? bueno como ya está en mi otro en el journal pues ya sería ponerlo dos veces no hay necesidad ponerlo pero bueno podremos ponerlo ok pero bueno ya con eso ya estamos ¿qué más quieren contenedotes? vamos a ver lo que se quedó como para investigación de esta de esta bonita plática viendo todo lo que se tenía que hacer el kernel túnel si lo hicimos el directorio de permiso si lo hicimos el access el PAM ah nos falta obviamente lo de el UMASC el UMASC ok UMASC en bash en ETC bash asterisco sale primer problema UMASC o un o másc te falo un másc Gracias. Dejen ver eso de Lumask, si es importante, porque cada que alguien hace un archivo, por ejemplo, Touch, prueba, mira que permiso sale, sale con permisos 6.5.5, yo quiero que cuando entre el root, pues nada más salga con los permisos 6.5.0. Entonces eso se genera con un Lumask, pero pues dejen ver donde lo dejé, por aquí ya lo tenía, CapashRC, ok, el Lumask es 0.22, ok. Ok. Y otra cosa que no voy a quedar con las ganas es que ponerle un tiempo específico. A mí me gusta revisar los histories cuando entro a mis servidores, ya se lo agregué, un history, history totote. Y ya está. Bueno, vamos a ver cómo seguimos. Esto del pad, esto más o menos creo que lo hicimos. Hay un archivo que hay, yo tengo por ahí un script que yo creo que también vamos a servir, que lo que hace es que busca todos los permisos y te da una, todas las listas de todos los permisos que estén, que estén, como se llama, comprometidos. A ver, déjenme ver si la tengo a la mano, si no la subiré, se llama permisos, permisos. La encontré alguna vez de un amigo que la hizo, bueno, un gringo, y yo dije, bueno, pues esto sí me sirve. No, pues por ahí anda, ya nada más la busco. Está re buena esa para los permisos, no sé dónde la dejé, pero era la bandota, perdón. Voy a ver si la tengo por aquí a la mano y si no, pues ya le hemos decretado esto como exitoso el cambio del jardín. Lo que nos faltaría, pues es el script que validara, o lo genera en un proceso de, ¿cómo se llama?, de hardening. Primero se valida, se pone un puntaje, se hace toda la remediación como le hicimos ahorita, y luego se vuelve a tomar el puntaje para ver cuál fue la diferencia entre uno y otro. Ok, y con eso tendríamos el ciclo completo de hardening en Debian. Nos falta el script validador, que la verdad no funcionó, no sé por qué los permisos o algo van a estar cambiados o modificados, yo lo reviso y lo pongo por la versión 11. Nos faltó el, ¿cómo se llama?, pusimos un firewall básico, digo, no hay tema con él. Y nos faltó el sistema para validar los permisos de usuario y de grupo en todo el directorio de raíz. Entonces, ¿bueno o malo hacer eso? Bueno, pues si la verdad es que no sabes qué usuario exactamente va a ejecutar ciertos permisos o ciertos programas, pues le puedes dejar sin ejecución los servicios que tengas, ¿no? Entonces tienes que ser ahí cuidadoso, ¿no? Yo por lo general hago una lista de todos los que veo que no me afectan y los que sí me afectan y sobre eso se atacó, ¿no? Pero pues sí, sí es un script bastante medio compleja como esta, pero más locuchona, ¿no? Y pues espero que les haya gustado. Digo, sí fue tormentoso esto, pero pues yo les agradezco. Si tienen preguntas, que yo tendría muchas, díganme, ¿no? Aquí se ampliegan dudas, ¿no? Vulnerabilidades, privilegios, aseguradamente configuraciones, respaldo a productos. Entonces, el LogWatch es SysLog y por correo, ¿no? Vamos a ver si se funciona el LogWatch, que a mí me gusta mucho. Digo, ya para irnos. Estoy esperando preguntas, ¿no? Lo bonito, miren, el LogWatch manda un correo bien precioso que te dice cuánto espacio tienes, si alguien ha estado molestando en tus logs, si hay alguna estala de servicios de logs de security que estén molestando, ahí te lo dice, ¿no? Entonces, por eso me gusta el LogWatch. De hecho, ese es otro de mis crones, ¿no? Yo pongo un LogWatch diario. Cuando se instala, yo creo que ya instale un cron con esa situación. Vamos a ver que los crones instalados. Este es C, cron D, todo D, y ahí están. Ahí está el LogCheck, ¿no? Que es tan bonito, ¿no? Sale, chavos. Ya está, diario correo eso, diario me mandan correo. También el ID va a correo diario a las dos, y si no funciona, me va a mandar correo. el audit en caso de que vea algo raro nos va a mandar y nos va a poner en algo y ya sale, entonces ya con esto cuando menos ya hicimos un hardening digo, ya mucho más bueno, mejor de como estaba ya está, eso que quede claro, ok faltaría asegurar ciertos procesos o ciertos ciertos, como se llama, muy puntualmente servicios, no específicos, pero lo básico del sistema operativo ya está bien segurote ¿alguna duda? ¿pregunta? no, ya han revisado ahorita los canales, no hay no vi ninguna pregunta por el momento pero seguramente va a haber y la cantidad de información que nos mandaste es impresionante, o sea, te fuiste bien rápido y no sé como cuántas cosas vimos entonces yo creo que es volver a ver el video ir practicando de poco a poco y esperar que nos compartas el script porque seguramente de ese vamos a aprender también muchas cosas yo hay dos el que valida y el script que instala si estuvo estuvo brutal ¿cuántas horas fueron? ay Dios de las 6 a las 10 4 horitas y yo me tardé la última vez como 8 pues sí pues muchísimas gracias Don Neto como siempre es un placer escucharte se aprende muchísimo de lo que nos muestras y lo que nos falta ¿no? entonces creo que es bueno hacer la invitación en este momento a los talleres que se hacen los días miércoles a las 8 de la noche que también llevas en junto con el señor Kraken a veces nos apoya a Alex que es la siguiente plática sobre CISANME los miércoles a las 8 de la noche también por las redes que están federando estas pláticas en este momento muchas gracias a todos muy buenas noches conectado al buen Alex Alex ¡Gracias! 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 Alex Callejas sobre DNS Alex Callejas es un contribuidor del software libre contribuye en varias comunidades como SysArmy como Fedora México trabaja para Red Hat y es un excelente amigo por favor Alex démosle la bienvenida Alejandro Callejas por favor inicia por favor gracias gracias hermano Neto gracias por la invitación a este bonito evento y sobre todo gracias por la comprensión como muchos de ustedes saben pues hoy me encuentro fuera de la ciudad celebrando mi onomástico y el de mi hijo esta próxima semana decidimos salir de la ciudad un ratito pero pues ya hemos hecho un compromiso de estar aquí con ustedes entonces somos hombres totales entonces bueno por la misma razón ustedes dispensarán pero vamos a dar la misma plática que siempre damos con un poco de más contexto y básicamente no les quiero tampoco mentir es una plática que no sea determinada porque pero no había razones pero está basada en todo lo que hemos hecho entonces no creo que tengamos ninguna experiencia por salvarla y sacarla muy rápidamente entonces pues ya esta plática se llama DNS 101 lo que quiero decir que no somos gringos la primera clase de DNS pero lo que decimos es llevar un poquito un poquito más para ello vale entonces si tienen alguna duda si tienen ahí algún comentario por favor pónganlo ahí en 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 las cajas de comentarios de los videos o en Telegram y aquí me las harán llegado en Twitter incluso y aquí las 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 vamos checando va entonces vamos a empezar esta plática es de DNS 101 todo lo que siempre quisiste saber del DNS o deja de estarlo maldiciendo y diciendo que es el DNS y mejor aprendo como maldicarlo básicamente entonces bueno pues ya me ya me presentaron pero para los que no me conozcan este soy yo Alex Callejas trabajo en redes como bien le dijo el buen neto soy curriculum developer por lo que es lo mismo yo hago los cursos de certificación el material cuando ustedes dan un curso y dan el material todo eso es lo que lo que yo hago y bueno también ahí está mi Twitter y este también tengo un pequeño blog de Chiloposti y este también que tiene un un acortador de retilio rotil.ah entonces ahí pueden encontrar todas las redes sociales de el blog que están en retilio de jornada social y los slides como este que prácticamente va a estar ahí pues lo pueden encontrar ahí en decilio de jornada plan bueno entonces ya vamos a ver bueno básicamente y haciendo un poco de contexto vamos a hacer un poquito más para atrás si si tienen alguna duda eso por favor interrúmpanme si tienen algún algún comentario igual lo saben eso me lo va a ver entonces básicamente esto es lo que sí lo he estado moviendo no se ve quieres que la descompacta a ver veamos compartir compartir de nuevo ahí yo la ahí yo la veo ya moviéndose no sé que la de nuevo se ve a más 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 menos Gracias. Bueno, para los que no lo vieron, lo vamos a entrar de nuevo, rápidamente. Ahí está en la presentación, luego en la segunda lámina. Y ahora pasamos a la tercera, que es el bonito que está ahí, soy yo. Y las redes sociales, y ya se ve, ¿verdad? Pep, no hay preocupancia. No. No hay preocupancia. Bueno, mientras te puedo ir cantando las mañanitas. Estas son las mañanitas. Gracias. David, voy por ser el día de tu santo y del día de hoy. Bravo. Gracias. Gracias. Moviendo, moviendo. ¿Ya? Perverso. A ver, ahí va de nuevo. Presentación número uno. Y luego, el plazo número dos. Ahí va de nuevo, el chico es el gloomy. El plazo número tres. Y la minucia. ¿Sí se ve? ¿Qué es lo que ya está? Bueno. Entonces, como lo hemos estado platicando. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cómo poner un DNS, pero ya en forma, ¿no? O sea, ya como lo que somos. Entonces, ya dejamos de ser unos niños y vamos a poner ahora nuestro DNS. Nos vamos a encargar de la arquitectura. Entonces, para este plan, lo que tenemos es, bueno, necesitamos un DNS en una red corporativa. Como es generalmente, debemos tener un DNS en redundancia. Nuestros clientes son internos, externos, porque se conectan por VPN. Y aparte, nosotros publicamos el dominio corporativo, digamos, la página corporativa de la empresa. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos de consideración DNS. Y, bueno, por seguridad, aparte de la redundancia en los DNS y de la consideración privativa para cada uno de los tipos de clientes. O sea, privativa no me refiero a que es sobre privativos, sino me refiero a que cada uno es el cliente de la otra, ¿sale? Y, bueno, el DNSSEC, que obviamente también es muy importante. Entonces, ¿cómo de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de algo que yo ya he presentado en algunas otras ocasiones. Y, de hecho, aquí les pongo unas cuantas referencias de donde lo hemos visto. En los slides, si ustedes recuerdan, aquí en mi presentación, aquí donde dice el video de ganar el slide, ahí pueden encontrar todas las presentaciones que he dado acerca de DNS. Y, bueno, entre ellas está la administración de DNS, que es un curso completo de una semana. DNS 101, nada es lo que parece, que es la primera versión de esta presentación. que la vi, y si ustedes quieren ver el video, está aquí, es el, este la vi en el Meetup de CISARME, DNS 101, y luego vimos el DNS 2, Ronnie, con el buen amigo Neto. Y, dentro de, de esta plática, salió un comentario con Petros, donde la propuesta era, durante el caer de CISARME, hacer las pruebas para este, de Blandet. Lo que quiere decir que consideramos un DNS, lo hicimos en dos partes, lo hicimos durante dos semanas, o tres, me parece, porque en una semana igual nos cayó la transmisión. Entonces, lo hicimos en, en dos sesiones, y ahí están grabados. Bueno, una vez que se pueden bajar el, la presentación, aquí pueden ver, que se está, así, así, estos, así, estos videos y a los slides. Bueno, bueno, entonces, quedamos, ¿cómo es la arquitectura? Bueno, pues la arquitectura es algo similar a lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos el dominio corporativo, el triple W, que es la página web de la, de la empresa, que nosotros debemos de, eh, publicar en internet, para eso tenemos un DNS, en este caso, si ustedes fijan, si tienen un DNS, y tras el Fargo, el Router, y en otro segmento de red, tengo otro DNS que tiene una estrellita. ¿Qué significa esto? El DNS externo, que va a ser el que publique hacia internet lo que es, eh, la, el dominio corporativo, y también va a ser el DNS que utilicen, eh, los clientes que ingresen por vía VPN. Esto es, digamos, como si fue, como si estuviera en una DNS. Esto es, aproximadamente, como se arquitecta una, eh, como si fuera una planificación en una arquitectura del DNS, cuando, digamos, nos toca la suerte de poder hacerlo desde cero, o si nosotros queremos hacer una mejoría en este sentido, eh, podremos proponer algo similar. El DNS maestro sería el DNS que se encuentra dentro, eh, de la entranet, dentro de la red, eh, no ruteable, hacia el externo, y bueno, este mismo DNS que va a ser nuestro maestro. Va a ser quien esté publicando los registros de forma interna, pero que también se va a sincronizar con el esclavo, para que pueda hacer toda la chamba de estar publicando todo eso. ¿Por qué es así? Sí. Bueno, como lo vimos en las sesiones del, eh, talleres internet, sucede que los DNS que son los servidores, eh, de internet que son más vulnerables, son los que más se atacan generalmente. Entonces, a lo mejor nos pone de clavo, eh, por fuera de nuestra red corporativa, y girando hacia internet, eh, lo que vamos a traccionar, es que, aunque tengamos una instrucción, tenemos el respaldo, el maestro, y el maestro, eh, tienen más seguridad, y tienen otro tipo de, de, de configuraciones que nos ayudan para, tengamos un mejor funcionamiento en el estilo. Entonces, este es, más o menos, eh, la arquitectura de los DNS que queríamos hacer. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Bueno, vamos a tener, eh, dos, eh, máquinas virtuales, que son de bien 10. Pues, para esto estoy utilizando las imágenes de OpenStack. Cada una de estas, eh, máquinas voy a tener, cuatro vigas de RAM, dos virtual CPUs, y dos vigas de storage. Y, algo que vimos durante el taller de, de, de XSARMint, es que, lo que debemos hacer es, eh, compilar el código central, para obtener, una, un mejor funcionamiento. ¿Por qué? Porque el binario que viene ya precompilado de la distribución, no nos permite hacer, eh, muchas configuraciones que nosotros quisiéramos para brindarle un poco más de, más de seguridad, y algunas otras características que nosotros queremos, Daniel Deneuve. Entonces, eh, encontramos que lo mejor es compilarlo, y compilado funciona, funciona muy bonito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? El paquete de Bind, en código fuente, necesitamos todo el ámbito de compilación, eh, de, de Redian, en este caso, estos dos paquetes, el VDefension, y las utilidades de Chicheta. Y, las dependencias que son propias de Bind, que es el CAP, eh, V, el CLIP, UV, un V1, el PIC, y el PKG config, que son los que necesita, para poder compilar. Y, bueno, ya hacemos una configuración del, eh, del Bind. Entonces, como dicen los españoles, pues vamos a por ello, ¿no? Entonces, eh, aquí yo tengo ya, eh, lista mi terminal. No sé si, me pueden, eh, confirmar que se ve bien la terminal. ¿Se ve bien? Sí, sí la veo bien. Entonces, lo que vamos a hacer, yo tengo las máquinas virtuales, que se me hace un rito, que se me hace un rito, que se me hace un rito, que se me hace un rito. Yo tengo, eh, dos máquinas corriendo, una que se llama el DMT maestro, otra que se llama el DMT, o esclavo, ¿no? Aparte, tengo corriendo un DMT, dos veces el DMT. No lo sé de mucho, ¿no? No lo sé de mucho, nada más que está ahí. Este es el DMT. Bueno, entonces el DMT maestro, tiene la, 748, y el DMT esclavo, tiene la, 144. Entonces, vamos primero con el maestro. Es donde realmente vamos a hacer todo. Entonces, vamos a, claro, y listo. Para esto, lo primero que necesitamos, siempre, en todos los casos, es actualizarlo, y yo, hace un momento, la adaptación, para ver, rápidamente, y se le damos en, flip 3, y ya, está totalmente actualizado, ¿no? ¿Por qué en versión 10, y no en versión 11? Porque, pues, estamos celebrando, el, el Debian Day, y hoy, el lanzamiento de la nueva versión de Debian, etc. Pues, si me hubiera gustado, para probarlo, pero, lamentablemente, todavía no estaba, la imagen lista, para otro stack, entonces, próximamente, haremos la prueba, con el, con esta versión, pero, por lo menos, si vamos a hacerlo con, ya está bien, ¿no? eh, con, entonces, eh, ya lo tenemos, y lo que debemos de hacer, yo tengo instalado también, todo lo que son las dependencias, además de la nota de circulación, y otro está instalado, entonces, vamos a, descargar, para que no, que lo estamos haciendo ahorita, vamos a descargar, el, perdón, vamos a, 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 vamos a descargar, ¡Gracias! ¿No? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? Desarrollo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Selecciona? ¿Vale? ¿Para verla? Ah, pero... ¿Esta cómo se llama? ¿La 10? ¿Booster? Booster es la 10. Booster es la 10. ¡Gracias! Bebíjate... ... ... ... ... y 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 pareciera que no se mueve pero si es español mismo y 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 lo que está pasando ahorita es que no es que sus memes ya está funcionando entonces ahora esto para que lo vean ya está conectarnos y 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 los server lo que me está devolviendo son los root server ¿vale? entonces como les digo, como no está configurado no tiene nada configurado lo único que encuentro son los servidores de raíz, pero esto nos dice que está bien, porque ya está funcionando correctamente ¿vale? pero necesita configuración, y como ya nosotros tenemos la llave de raíz configurada, que nosotros le damos en el status ahí nos va a decir ¿cuál es la versión? ¿a qué es el virtio el DNS? ¿cuál es la misma configuración? ¿cómo se llama la configuración? y todo lo demás, ¿quién es el Windows? ¿quién es el Windows? ¿quién es el Windows? ¿quién es el Windows? ¿quién es el Windows por interfaz? ¿quién es el número máximo de zona? ¿quién es el Windows por interfaz? y los niveles de de que nosotros queremos entonces vamos a ver aquí como ya está explicado pues esto y todo esto lo hicimos durante el taller de el admin en avance electrónico al cual obviamente estoy muy 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 agradecido a todos siempre nos proporcionen por favor si tenéis sus posibilidades apoyarlos con algo pues que estaría muy bien entonces vamos a ver lo que hicimos esta vez en el taller para que lo vean eso es lo que hicimos y vamos a regresarnos un poquito a la presentación aquí en esta parte de la parte de la entonces más que nada como les decía yo voy a hacer que en mi DNS tenga una ACL en la red interna eso es que solamente me contesten que le contesten solamente a consultas hacia los los equipos de la misma red a la que en este caso que es el 122 del 78 122.0 del 94 vale entonces esto es lo primero que sería este es el maestro entonces en este caso sería el DNS que se encuentra en la parte de abajo este es el maestro y solamente le va a contestar consultas a los equipos que pertenecen a la misma red interna ya sean desktop o servidores etc esto es lo que va a hacer vale entonces si yo tengo otra red en este caso la VPN yo la tengo con otros segmentos diferentes para diferenciarlos como se debería hacer según las las mejores prácticas entonces yo lo que debería tener en el esclavo sería un acl a lo mejor no red interna a lo mejor sería red externa o más fácil de identificar como VPN y hay a lo mejor el segmento 192 158 124 vale entonces con eso solamente le va a contestar a pesar de que está un pie afuera del firewall y está pegado a internet o que está directamente en internet este servidor solamente consultas le va le va a contestar hacia dominios que no le que no le pertenezcan digamos si alguna vez tras laptop le pregunta acerca de google como dice hace ratito solamente le va a contestar siempre y cuando pertenezca a la misma red que se declara en la VPN si yo por ejemplo estoy como externo y yo lo obligo a que me conteste quien es google y como él no contiene ese dominio como no es autoritativo sobre ese dominio entonces no me va a contestar me va a decir no ahí puedo hacer dos cosas no le puedo contestar o sea me puedo dejar puedo dejarle en lista o simplemente le puedo decir que no tiene permitido hacer nuestra consulta eso ya es a los juicios de cada quien en lo personal a mí no me gusta contestarles nada simplemente los dejo en visto y que no sepan si está bloqueado o si nada porque muchas veces lo que sucede es que si nosotros le mandamos un mensaje de oye es que tú no puedes mandarme un mensaje o que no pertenece a este segmento de red o que se lleva ahí estamos dando las informaciones de la necesaria recuerden que la base de la seguridad es no proporcionar ningún tipo de información o la menos que se requiera entonces en este caso regresando al punto de la configuración ahí tenemos lo que es la red interna y la red externa lo vamos a manejar con la C luego entonces cómo vamos a permitir que los servidores se comuniquen para actualizar la zona que no vamos a utilizar una llave que se llama DNS1 DNS2 es el de un dominio que se llama gemro.lab y bueno también aquí hay algunas también hay una configuración de la versión por si nos hacen una pregunta ¿qué versión es? no sé si me escucho o algo así la realidad en cuestiones productivas regularmente es que nosotros podemos manipular lo que es la versión siempre vamos a poner una versión diferente a la que estamos usando cada vez que yo soy un Active Directory versión 9 por decir algo para no dar la información correcta obviamente si nos permitimos al DNS que diga cuál es la versión que la que está utilizando pues es más sencillo que encuentren cómo poderlo hacer entonces bueno la siguiente pasa es que solamente la reclusión o sea solamente las consultas a dominio que no tenga el DNS que no sea autorizado solamente si lo vamos a permitir a la red interna a la ACL que nosotros estamos declarando aquí solamente a esta ¿vale? entonces con eso nosotros hacemos que solamente nos conteste digamos que aquí en la VPN de este lado nosotros sabemos que solamente se conectan 50 50 usuarios por VPN entonces aquí lo que podemos hacer es bueno solamente como clientes de fusivos solamente se va a permitir 50 porque no hay más entonces poco a poco así vamos cerrando lo que es el DNS y bueno también para el DNS nosotros necesitamos indicarle cuál es el director donde van estar las llaves y bueno aquí está la declaración de las llaves para hacer la transferencia en persona y lo que también hicimos en aquellos talleres que quizás es que le dijimos que nos creara un archivo de log en donde además de lograr las estadísticas o sea cuál es la consulta que más se realice y todo esto como se esté informando acerca de todas las consultas que se estén haciendo y bueno aquí se están en el banco primero en el archivo que se llama name.2 todo esto está declarado bajo el diosferio user local user local bar name son ahí nosotros vamos a poner nuestro log todo esto todas estas configuraciones que nosotros las pusimos en un directorio que no es estándar todo eso nos lo permite gracias a que nosotros compilamos el binario de vain en otro caso el problema que tuvimos en las primeras funciones fue justamente eso que nosotros queremos personalizar nuestro DNS y el binario de vain que estaba compilado de tal manera que no aceptaba ningún otro tipo de archivo tenía que llamarse específicamente como ellos deberían llamar y estar ubicado exactamente donde ellos lo habían posicionado lo cual pues obviamente si es algo estándar que para nosotros no nos conviene entonces yo ahorita no le puse un directorio como tal simplemente lo compilé de la manera digamos estándar o de faul que tiene pero yo hubiera podido decirle que el directorio que quiero utilizar a lo mejor es una faula a lo mejor yo hubiera podido usar un DTFS o un directorio Yale o algo así que estuviera un poco más cerrado pero en este caso pues nada más es como es deformado en nuestra ciudad bueno pues lo pudimos hacer ¿no? entonces le ponemos aquí las versiones y bueno está como se va a logrear y bueno aquí ya vienen las zonas ¿no? algo de lo que plantejamos esta vez es que simplemente para nosotros ponerlo como D-Mutitex ya dijimos que en nuestra zona están firmados ¿vale? entonces aquí nos echamos todos los que es muy importante que cuando nosotros actualicemos una zona debemos de actualizar el el número de serial ¿no? entonces vamos a ver un ejemplo de esta zona entonces vamos a ver bueno entonces nos echamos la zona la zona le chican las zonas y lo que tenemos está en esa zona por ejemplo si le chican las zonas ¿no? aquí tenemos la zona más la zona bueno pues ahí tenemos incluso este ya le pusimos un un registro del tipo TXC para que se acumular en el SPS y vean eso pueden ver básicamente cómo está confirmado el archivo de zona que es como cualquier no tiene un gran cambio lo que si tiene cambio es por ejemplo el archivo ¿sabe está? este es el archivo cifrado que se nega cuando nosotros se hacen la zona filmar ¿vale? un post necesario inocente en la zona en la esta zona está filmada la otra vez lo que 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 se llama ahí está la ley privada y talla de cubo y cada una de las zonas que nosotros estamos utilizando entonces con esto nosotros tendríamos que podemos pedir de aquí que tuviera beneficio que atender a clientes internos y externos que están en derrungancia y bueno publican un dominio corporativo entonces todos estos pasos por sí mismos nosotros los vimos durante el taller de CISARLIN y yo les prometo que les voy a poner en esta presentación paso a paso todo lo que hicimos como un resumen de aquellos videos pero pues como les dije me agarré una fecha un tanto no complicada pero sí haciéndoles el esfuerzo para poder compartirles con ustedes cómo cómo hacemos en producción la arquitectura de un denuncio ya pasamos de ver fundamentos básicos de ver cómo funciona un denuncio a cómo se arquitecta un un sistema de DNS corporativo de hecho muchas de las veces mi trabajo era anteriormente en otras vidas como dicen mi trabajo era justamente checar esa parte y poder dar mi opinión acerca de la arquitectura y acabábamos poniendo algo como esto en varias empresas y varias dependencias de las buenas también donde comentamos algunas cosas que se extrañan pero bueno no sé si tengan alguna duda como les digo pues la verdad es que pues sí tengo un poco esta vez sí tengo un poco el tiempo corto ustedes comprenderán por qué pero con muchísimos agradecimientos de la gente del rancho electrónico por invitación y a toda la gente del rancho electrónico por invitarme y de verdad no podía pasar esta oportunidad de compartir con ustedes aunque fuera un poco les prometo que en el taller de CISAS 1000 tal vez no el siguiente miércoles pero muy pronto les pongo esta esta versión completa que quiera presentar después no sé si tengan en alguno de los canales en los comentarios alguna duda algún comentario no no tengo registrado ningún comentario por el momento pero igual como ya presentaste tus redes te pueden hacer llegar alguna otra duda o sugerencia para presentar y ampliar lo que nos muestras sí 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 por supuesto ya saben que digo todas las redes sociales del blog las pueden encontrar igual ahí en Rosili o luego en el social ahí las pueden encontrar o directamente en mi Twitter es un citazo algo que sí les quiero comentar como les dije estoy muy agradecido yo con el rancho electrónico y me gustaría también que si están en sus posibilidades siempre hay algún programa de ayuda para el rancho si tienen ustedes el chance de y apoyarlos pues estaría estaría genial ¿no? y bueno no sé si tengan alguna duda o en estos comentarios quisiera yo seguirles acompañando pero ya se me vino la hora del pastel no adelante Dan Alex muchísimas gracias por tu tiempo un saludo a tu familia que se la sigan pasando rico y sabroso si no era toda aquí andan en este el fin de la cámara ahí andan esperando el pastel entonces bueno pues espero verlos pronto ya de regreso estaré yo mañana allá de nuevo en la ciudad y bueno a seguir en todo en todas mis operaciones diarias vale entonces pues muchas gracias cuídense mucho nos estamos viendo vacunense que nada han hecho no les puedo decir no salgan porque no soy el mejor ejemplo para eso y también también soy vale bueno pues como dice diría con esta nos despido hasta luego muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado en los diversos canales con los cuales se ha transmitido esto ha sido un debiendo muy muy interesante con la versión 11 recién liberada recién salida y que ya vimos que funciona y que está corriendo con el taller de Neto directamente con un debian 11 la gran amabilidad de quienes dieron su tiempo para platicar con nosotros como Jacobo como Neto como Alex y un gran reconocimiento para el buen Kraken porque ha estado detrás de los controles para que se envíe estas señales a los diferentes canales de los buenos compas como este Luchiro Postli Gulek de México este género Linux latino Eva Fedora entonces le agradecemos muchísimo a todos sus compas y el reconocimiento para el señor Kraken también está tienda de híbridos que sacó una taza conmodativa del Debian Day no sé si ya tuvieron la oportunidad de verla está muy muy bonita es una taza para expreso de poquitas onzas si les interesa es también apoyo para el rancho contactarse con tienda de híbridos en su canal de Telegram y también si está dentro de sus posibilidades pasen a vaca.ranchoelectronico.org y seguir apoyando a este bonito espacio si está dentro de sus corazones pues no resta más que decir saludos sonideros a todos los esperamos en las siguientes actividades muy buenas noches no dejen de cuidarse y mil gracias saludos al grupo de usuarios de linux de la laguna saludos al grupo de usuarios de linux de la laguna saludos